Esto como ya es la parte final pues te meten en un huevo de historia Porque te la tienen que meter Ahí sale el Mega Man, ok, ok Vale, entonces lo del virus y tal, se había mezclado El virus cero con el virus sigma Y toda esa cosa Y tal, y vamos a la wea del centro Con a X De hecho Como ya sabes que Se me crasheo el Voy a tener que repetir lo de los lasers Que se me crasheaba Antes de jugar en emulador Antes de comprarme la Legacy Collection de Steam Y me crasheaba después de pasarme Misiones Llegaba a cierto punto Porque se tenía que triggerar parte de la historia Estaba corrupto o algo Así que no podía avanzar, me lo tuve que pasar todo De nuevo fuera de cámaras Y yo en el Steam la política es hacerlo con X Y fuera de stream lo hice con Con Zero o Zero o como lo quieras llamar Entonces para Youtube vamos a tener todos los poses con X Y todos los poses con Zero Así que me lo tengo que pasar otra vez con Zero Aunque me lo pase hoy Pero eso, básicamente que En Youtube voy a estar con los dos personajes y eso Hace un tiempo que no juego así que voy a ver si me acostumbro a los controles otra vez Vale, ¿Era tan pronto el lasers? Ok, tengo que hacer los lasers y esta puta mierda Así que veremos Todavía no sé lo que son la mayoría de las cosas como esto Bueno, eso era una vida El casco en esto siempre ha sido vida, me parece Pero bueno, lo de la energía y tal Supongo yo que se ha recargado las armas No tengo ni puta idea O sea, estoy a punto de pasar unos juegos sin Starcombo También me he spoileado que Hay armaduras super gordas que podemos pillar y tal Pero ni puta idea Vale, era por la derecha ahora Así que todo eso ya lo veremos Aparte vino alguien a spoilear Me lo es que era el multi cuentas porque era cuenta recién creada O sea, ni siquiera el megaman me respeta el hijo de puta Pero bueno, da igual Igual me van a joder todos los juegos Da igual a quien sea Así que Vale Otra vida por aquí Había más No, desde aquí ya conozco esto Ojo, Margarita, ¿qué pasa Jelden? He visto No me pasa todavía el megaman X5 Pero el otro día Bueno, ayer Por la noche Hoy por la mañana más bien Actualicé la lista Y ya sabes que Cuando acabo un juego de la lista Pongo una pequeña review Acerca de lo que me ha parecido y demás En el propio link de la lista Entonces para el cronotaguer Puso que era memorable y tal Ya he pensado lo que voy a poner en el megaman X5 Sin pasármelo Que es que su curva de aprendizaje es la polla Porque al principio Era Como es mi segundo megaman El primero de estas características Porque es muy diferente al megaman 2 clásico Que yo había jugado Iba a poner que la curva de aprendizaje es la polla Porque al principio te sientes completamente inútil Porque eres muy malo Y conforme vas avanzando y demás Me lo volví a pasar con cero y eso Sigo siendo muy malo Porque soy horrible Pero vas pillando las mecánicas Y ya no te sientes tan Tan puta mierdoso Vas aprendiendo del juego Y eso O sea en un juego Que es considerado muy difícil y demás Los megaman son Considerados muy difíciles y tal Porque lo son Está guapo que la curva de aprendizaje Se aplane O sea Sientas Notablemente que se va aplanando Porque quiere decir que la dificultad está bien diseñada Si es una dificultad mediante mecánicas Y aprendes esas mecánicas Y vas mejorando La curva se aplana Entonces iba a poner un comentario acerca de eso Cuando me pase el juego en la lista Que me parece que la dificultad está bien diseñada Porque acabas mejorando Y acabas Espera que no puedo pensar y hablar O sea hablar y jugarlo Por algún motivo Tengo que recordar también el juego Que hace un tiempo que lo juego Es un punto que me gusta mucho De este megaman Tengo que jugar Ahora tengo todos los megaman X Así que los tendré que jugar también Que la lista está Canjeado por la etapa El X1 O sea el primero Espera que acabas el disparo De no saber cómo Sí, sé que los está jugando No los estoy viendo Pero sé que los está jugando Ni idea de Si está teniendo mucha dificultad o algo O se los está pasando todo fácil Pero siento que Como que la curva de dificultad La curva de aprendizaje y demás De estos juegos Está como bien hecha Supongo que O sea He tocado un poquito el X Para configurar los controles y demás Porque está en la lista Y he visto que es muy diferente Al X5 Que hay un avance y demás Supongo que porque el X es de Super NES Y el X5 ya es de Play 1 Pero igualmente es Es como con los Souls El ejemplo este de siempre Cuando es tu primer Souls Tu primer Mega Man Tu primer esto Te sientes como una mierda En plan Tomalo Porque eres todo malo Pero cuando vas aprendiendo Es como que Eso es Simplemente aprender Muy lento Pero tenemos Shepoinders de aquí Es que antes no recabas El disparo de X Es que se me sigue olvidando Ah, ahora entendí tu comentario Se me sigue olvidando Que eso se puede hacer De hecho es que me parece incómodo Cargar el disparo Prefiero disparar pequeñas ráfagas Me parece más cómodo Salvo para enemigos como este Que se cubre Y te da tiempo a cargarlo Y luego lo puedes soltar Y demás Pero es que Se me hace más cómodo Disparar ráfagas Como un vicio Quizá malo Que he pillado Y que ya Eso me va a quedar Joder Toco demasiada plataforma No sé si debería meter un dash Pero con el dash Tardo en caer Por eso me estaba metiendo El dash antes Me gusta poco masear Pero para este juego Por algún motivo Lo prefiero Más que nada Porque no tengo pulgar Para hacerlo Estoy mucho enojo Estoy notando un poco En la mierda Al ya que se Me tengo que pasar la pantalla de nuevo Por cierto Se ve más o menos bien la cama O algo Creo que es un poco pocha Mierda No sabía que se ha religioso Al cambiar de cosa A ver ¿Qué están están diciendo? Vale ¿Cómo se usan los poderes? Vale No, no pierdas tanto tiempo ahí Payaso No pierdas tanto tiempo ahí Hijo de puta No Creo que había hecho Después de esa Bueno, ya va muy lejos Está bien Muerte Vale No sé Es que no me siento cómodo Recargando el puto laser Como tarda mucho Es prácticamente El mismo tiempo Que tarda Samus En cargar El disparo cargado Pero El Metroid Prime Tengo una cara Por cierto Actualización No es de la lista Porque no tiene nada que ver Con el set de la Play 2 Pero la actualización De Wallapop Ya sabéis que me compré Una Wii también Pero llevo tres semanas Esperando al puto vendedor Y no hay puto caso Así que El anda por culo He estado negociando Con otra persona Y Era el tercero De la lista Pero los dos primeros No han contestado Así que Para mí Y me lo están enviando Así que voy a poder jugar Al Metroid Prime Si funciona la puta Capturadora de mierda Que me tengo que comprar Otra Que me tengo que comprar Otra Pronto Así que Al menos no he perdido Mucha pasta Porque tenía el cable De componentes De la Play 2 Que me hace falta Pero Lo que es la capturadora Así que La Wii Dentro de poco Cuando me la quiera Enviar para para esta A ver si no Pasa como con el otro payaso Cuando me quiera contestarle Y diré Loco O sea Le pagué tres veces Me devolvieron los tres pagos Porque había pasado una semana Sin Enviar Sin Sin que Realizar el envío A pesar de que Confirmaba los pagos Y no me contestan Y me Ni me dice nada Pues vale No sé He esperado demasiado Para el GPS Así que Antes La Wii que pille Venía con un bando completo Y el Trauma Center No sé qué Que digo Pues es un juego Yo que sé Si luego Creo que se le puede meter Una tarjeta SD Y Y tener todos los juegos Que quieras Pero bueno Un juego original Vale Por 30 pavos La Wii Con un jueguicho Que me da igual Y tal Y el mando completo Vale Pues ahora El nuevo vendedor Vendedora más bien Es la Wii completa Con dos juegos de mandos Completos Pero sin el juego Y me interesa más Porque así Si se me rompo Un juego de mandos Pues tengo el otro Por el mismo precio Así que De puta madre De hecho Era de esto Que pones en filtros Estoy actualizando Actualizando Todo el puto día Hasta que justo sale El anuncio Que tú quieres Y le das a comprar ahí Pues por lo visto Hay muchísima gente Haciendo F5 A anuncios De la Wii Sobre todo En el rango de precio Que le estoy dando yo Porque no fui el primero Fui el tercero Y casi pillé el anuncio Nada más ponerlo Así que parece que me la he llevado Está aprobada Funciona Además Así que esperemos que ¡Está todo bien! Mierda No Eso ha sido Esto está siendo muy lento Me he chocado con Todas las putas partes Del este Así que eso En un tiempo Vendrá la Wii Que ya que estaba Podría haber hecho una cosa Que es Cancelar ese setup Para digamos Porque iba a hacer PS2 y Wii Para jugar Gamecube Wii PS1 y PS2 En hardware original Con dos consolas Juego a cuatro Podría haber cancelado Lo de la Wii Y completar el de la Play 2 He reiniciado O nunca la maté No me acuerdo Eso me hubiera dado Pues 30 pavos más De presupuesto Para completar Lo de la Play 2 Lo cual Ni siquiera me va a completar Bueno si Con adaptador Tendría que comprar Disco duro Igualmente Y probablemente la capturada Ah no Así que he hecho bien He hecho bien Porque también Tengo aquí El Metroid Prime Que no sé yo Si lo voy a Perrunar Es más jodido O sea He estado He estado Hinchándome a tutoriales Super técnico El puto Metroid Prime Ayer vino El Hedernath A sugerir Lo de sugerencias T-Runs El Ocarina of Time Y Cuphead Ocarina of Time Está super roto Por cierto He visto una publicación Del Rafa Pidiendo sugerencias De T-Runs Yo Si pusiera eso No me contestaría Ni Dios Pero bueno Yo también quiero sugerencias Porque en general Tengo ni puta idea Que esperrunar El Resident Evil 2 Lo tengo de casual Y no quiero quemarlo Porque es un juego Similar Al Dino Crisis 2 Y sé que si lo quemo Aparte está más optimizado Me voy a acabar Destruyendo igualmente El Dino Crisis 2 Volverá En algún momento Vale Ojalá se pudieran hacer 6 states En este juego Al final Voy a consumir Todo el tiempo Al llegar al boss Y luego En el boss No voy a Lo siento por ser tan malo Supongo No Se me había olvidado Se me había olvidado eso Qué malo Esas bolas de energía Todavía no sé Para lo que son Supongo Para recargar Algún puto Láser Pero no idea Como si yo recargo Muriéndome Supongo que si Haces una espirran o algo Igual 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 Tienen las balas contadas Supongo Porque el viaje Y es rápido ¿Jugar? ¿Jugar? Mucha muerte Gentle está jugando Al No Mamesky Tengo que quitarlo De Steam Y juraría Que lo quité El otro día Para que no saliera En pantalla Pero sigue saliendo El buen El buen Deku Hace mucho que no hablo Con el Deku No Vale ¡Fuck! ¡Soy malísimo! Su puta madre No es tan fácil Pero yo que sé Te lo tienes que saber De memoria Y pues yo no me acuerdo ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! No Su puta madre Ya sé por qué No Tenía ganas nunca De continuar con el Mega Man Porque iba a tener que repetir esto Por cierto Me spoilearon Cómo matar al boss Al boss que Que me atajé Y luego Vi un vídeo Y sí Me lo habían spoileado bien Así que no voy a hacer Esa mecánica Para Para matarlo Pero te puedes Spoiler de cómo Mata al boss De esta zona Te puedes poner En una esquina Haciendo así Puedes cerrarte así Y no te da ningún golpe Y lo matas Así que Prohibido hacer eso Los láser Los lásers Digo Voy a probar A ver si puedo Tirar el El láser Un poquito más adelante Voy a probar una cosa Porque así podría pasar Vale Quería probar A ver si puedo Utilizar esto En el aire Porque si lo puedo Utilizar en el aire Entre Medias de la caída De los tres lásers Y la de abajo Puedo tirarlo Y llegaría Abajo del todo Rápido Pero aunque Verá A ver si puedo Tirarlo Un poco más adelante Si me pudiera tirar Un poco más adelante Que aquí Porque si caigo En esta de abajo Ya empieza Exactamente Y ahora He perdido Si pudiera tirar El láser Un poco más abajo Pillaría el chip Puente abajo O si tuviera Más duración Del láser Pero eso creo que Como no pille Las mejoras estas De tener más Energía O lo que sea Por eso me dura Tampoco Oh no tengo Ninguna idea Por ahí es que Ya lo iba a matar Pero bueno Pero bájate Tengo que dejar Esto de hecho De fuera de cámaras Tengo que dejar Esto de hecho De fuera de cámaras Tengo que dejar Esto de hecho Fuera de cámaras Tengo que dejar Lo miré Lo miré Yo Lo miré Yo también Según La página De cuánto dura O algo así Se llamaba Entre dos horas Y cuarto Y cinco horas El que más Tarda Así que yo Unas diez horas Porque lo he dicho Por tanto Dios Soy malísimo Para acelerar esto Porque ya me lo pasé ¿Cómo? ¿Hay alguna forma De tener más Duración De esta mierda? Esto ya me lo pasé Así que La pregunta es legítima Sí ¿Cómo? Con lo mejor Es que no elegí ¿No? Digo Si siempre me estaba Sobrando la munición ¿Para qué me voy a Mejorar la energía? Ahí está Lo he hecho En el suelo Para que te dé Más energía XD Ya Pero Las estoy pillando Las pelas Cuando tienes el tiempo Ah O sea que Entre medias de uno De estos Hay una Intensante Vale La buscaré No Pero ¿Por qué para el tiempo Desde aquí? Ah Para buscar La esfera Ah mira Justo esa Entonces lo puedo parar Desde el principio Y me dura Y no tengo Ah Vale Ok Vale Nice Me lo pasé ya sin eso Así que por eso Pregunto Mierda Se flipa ya Ah Muere Es como lo intenté hacer La primera vez que jugué, no sé si te acuerdas, pero... Lo hacen pistol perfecto en serio. Tiene que ser muy loco. Eh, yo he visto speedruns de... Porque los hace Kalefkar. Creo que de Megaman X2. Ah, y es muy loco el movimiento. Es muy loco, es muy técnico. Eso sí que tiene que ser jugadamente difícil. Runear a nivel top y demás. Super técnica esa mierda. Vale, otra pregunta spoiler. Esa mierda es que luego me pone danger y demás. ¿Y qué mierda? ¿Eso qué mierda es? Ya runean tanto que les sale hasta sin ver su puta madre. Es que es normal, o sea... Esa movida. No sé cómo lo he muerto ahí. Nunca lo supe. Ok, vale. Es que me siento retrasado cuando me paso juegos sin saber mecánicas básicas. Así que si tú no lo sabes, pues... Me siento mejor. Porque tú te has pasado un cojón de Megamans. Así que... Es para la derecha, es para la derecha. Se me olvidó eso. Soy malísimo igualmente cogiendo la bolita de mierda. ¿Puedo saltarme al payaso este? Venga, venga, que te fue bien entonces. Mucho más rápido. Let's go. La curva de dificultad sea plana. Con cada muerte. Porque soy mejor que ayer. Claro. Tengo algo que podría hacer. Para cada muerte se lo estigamos a la derecha. Esa es que yo quedo. Estableco- Super. Es que le voy a dejar el歩ito de mi lugar a la derecha. Es una gran diferencia de mi lugar. Oye, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Este año espirruneare esto si o si, cual el x5, podríamos añadirle mas interés a eso, puede que este interesado, osea el espirrunear esto es demasiado para mi, digo no, no voy a espirrunear esto porque ni de puta caña, pero si le añades algo mas spicy como que los peirrunes tu tambien, eso ya seria un pique y eso ya me motiva mas a dejarme los putos nervios en este juego que no me va a servir nada porque soy malisimo mecánicamente en todos los juegos, osea mecánicamente soy horrible, asi que quizas si los peirruneas, quizas podria me torne yo tambien, que podria ser un duelo hasta el fin de los tiempos, yo solo por picarme con alguien, es que nada igual, vale entonces pues ya se como es la strat guarra para matar a este boss, pero no la vamos a hacer, se viene, cuanto me queda, como hora y media de fails, vale se me ha olvidado, yo me toca a veces la pantalla, soy malisimo, soy malisimo, soy malisimo, puto mo, no, dos derechas mas, ok, ah, bueno pues, pues, pues dice que soy malisimo que soy muy mal y tal, eso wise, ¿ Nie os puedo desees? esperate que tengo que acostumbrar mis ojos a esto, vale Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver... Estoy muy atrás. No, estoy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está mal... No, no... 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 Tienen que dar 3-4 los días. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Un golpe más, creo? ¿O dos? Creo que uno. No, o dos, no sé. ¿Qué? Tengo que ir un poco más a la izquierda. Ah, su puta, me la he jodido. Como no es puto largo hacerlo de esta forma. Ah, la mierda, jódelo más, gilipollas. Estoy suminormal, macho. Estoy puto suminormal. ¿Pero por qué te caes? Espera, espera, espera. O sea, estaba amaseando porque se cae. No hay ningún problema. No sé. Vale, vamos a llegar con toda la vida. Lo he podido hacer una vez, así que lo puedo hacer dos. Puedo saltarle por encima del tanque ese. Lo peor de todo es cómo le he pegado el tanque. Saca la ojo o algo en algún momento. No sé. 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 No sé... No sé si no. No sé. No sé. Vale. Creo que me he caído por el Dresdick, por no pulsar hacia arriba a la derecha tan en plan duro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me subí el bitrate un poco al directo porque está en 4050, creo que lo subí a 4200, o sea... ¿Te deja elegir calidades? Si me ha parado el directo, como te lo he fechado, pero no sé si es en internet. ¿Te deja elegir calidades? ¿O es yo? Porque le subí un poco al bitrate, no demasiado, pero le subí un poco. Igual es yo, pero no tengo pérdida de paquetes. Voy a mirarlo 100%. Si me deja, vale. Pues no es... No es mi directo. Ah, o no me lo ponen en el UBS, no lo sé. Al menos no me lo ha marcado en el UBS. Me parece que está todo bien. Tenía que hasta dañar ahí, joder. Tenía que hasta dañar ahí, joder. Debería reiniciar este try. O no, no sé. Espero que... Se solucione eso, loco. Que... El otro día... Lo hablaba con el Terres cuando estuvimos configurando y tal. Cuando lo de SuperC nuevo y tal. Digo, le voy a subir un poco el bitrate porque luego veo los directos... Es que se ven muy mal. A pesar de que grabo en 4K y luego para YouTube se va a ver bien, en Twitch se ve como muy mal. Y luego dije... Pero es que la gente de la TAM no me va a poder ver. Porque hay veces que me deja elegir calidades, además. Que eso me parece una gilipollazo. En plan, solo si eres partner te... Te sale eso 100%... Lo de elegir las calidades. Además, cuando lo que... La gente que más lo necesita son... Los que no somos partners, precisamente. Pero bueno. Yo que sé. Cada uno con su mierda, supongo. Debería reiniciar este try. Así que digo, le voy a subir al bitrate para que sea un poco mejor y... Y voy a lograr lo contrario, que nadie pueda verlo. El director. Exacto. Así que le subí solo un poquito. Las calidades son full RNG. Es que es una mierda eso. No sé... No sé por qué... Por qué está así. No... No sé en plan... Qué inconveniente tienen para... Es que no... No tengo ni idea. No sé cómo funciona. Solo sé que los partners sí que lo tienen... Sí o sí. Lo de las calidades. Así que algún día... Yo no me voy a enterar. Pero va a venir gente al directo. Y no va a poder ver el directo. Porque... No les va a funcionar bien. Y van a decir... Vaya mierda. Hay gente que no conozco. Y demás. O depende de cómo le dé el día Twitch. Sí que funcionará. Y otro ciclo que he perdido. Qué pasa Kundal. Muy buenas tío. Así que no sé cómo funciona eso. Pero eso es una mierda. Tienen que cambiarlo. O arreglarlo. O lo que sea. He perdido ya tres ciclos. Encima estoy en mitad de vida. O sea... Este 3 es una mierda. Tienes gastado ya muchísimo. Con los primeros. He demostrado que podría llegar a la segunda fase... De Perfect. Así que a ver si cuela. No lo sé. No lo sé. Pero... Ayer... Cuando sales del pie es una mierda. Estuve viendo que... Para 1.860 FPS son 6.000 de bitrate. Yo estoy emitiendo a 4.000. Porque si no se le bufferea a la gente de la TAM. Y me da por culo. Que no me puedan ver y tal. Que no me puedan ver y tal. Pero es que eso es una puta mierda. Porque si no le deja elegir calidades. Se va a bufferear igual. Si yo ahora mismo lo pongo a 6K. Que podría emitir a 6K. No me ve nadie. Porque no me puede ver nadie. O sea... Es que está mal hecho eso. En YouTube me parece que no pasa. Pero la plataforma de YouTube para hacer directos es una mierda. Como un puto piano. Y mira que... Cambia en YouTube cada... Yo que sé. Cada 4 meses. Pero es... Todo una mierda. Casi tú tienes sus cosas supongo. Estoy literalmente a un toque en la segunda fase. O sea que este trade no me sirve. Porque a menos que se ponga en una RNG especialmente fácil. Que no sé si existe. Ah... No voy a conseguir aprender de la segunda fase. Pero bueno, vamos a intentarlo. Mientras estamos vivos. Segunda fase. Casi me muero ahí. Vale, segunda fase. Quería saltar. Claro es que tengo la mitad de tiempo de reacción. Y no sé si va a haber de izquierda a derecha. Yo lo que estoy haciendo ahora para esquivar perfecto es a fijar mi vista en... Si estoy a la derecha por ejemplo en la esquina inferior izquierda. Entonces... Solo reacciono a lo que está abajo y salto. Pero aquí... No puedo... Tengo la mitad de tiempo de reacción y me pueden venir desde dos lados. Así que ahí... Me gusta ir con toda la vida y tanqueármelo. Lo que no sé es cómo pegarle después. Porque se transforma en tanque y no... No sé cómo pegarle. Vale, reinicio el trade. He pasado Legacy. Muy buenas tío. Por cierto, Legacy. Dime que has botado waifus en tanques en lo de Kundalva. Vale, que has botado waifus en tanques en lo de Kundalva. Estoy quedando ciego ya. Ah... Al no... Pestañear ahí. Siempre lo estoy quejando, sorry. Pero lo cae. Vamos a ver qué lo cae. Vamos, vamos. No sé. Pero pero... ¡Zo! No sé. No sé, sí. No sé... No sé. Ah, me siento... Que nos vayan a ir con el Ni. No sé. No sé. No sé. No sé. Oito. No sé, no sé. No sé. Ahí está. Pero luego vi waifus en tanques y digo, va, Elegasi va a votar waifus en tanques. Así que si voto yo waifus en tanques, tendremos waifus en tanques. Así que he sido traicionado fuertemente. Eh, muérete. Vale, gracias. Ah, puse God Games, claro. Ah, ni puta idea. Ni puta idea. En mejores de la stream puse waifus. Yo puse, eh, al menos una vez a la semana. Un día a la semana. Para saber que está vivo y tal. Efe. Va. Va. Sé que he visto, parece fácil el boss, pero, ah... No es tan fácil. ¿Qué? No es tan fácil. No es tan fácil. No. No es tan fácil. No es tan fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no me la conozco bien. O sea, sí me la conozco pero no sé cómo. Tengo que ganar distancia y esquivar, no sé, super arriba o por abajo. ¡Gracias! Vale. Salvo por el golpe que me he comido, va más o menos bien. Vamos a llegar a la segunda fase con cosita de la vida. O no, porque acabo de perder un ciclo. Vale. Segunda fase, creo. Creo. No, le queda otro golpe, ¿no? Sí, le queda otro golpe. Le queda otro golpe y he perdido... Qué mal. Por un momento sí que pensé que estaba en segunda fase, por eso me moví. Ahora... ¿What? ¿No está en segunda fase? No... ¿What? ¿Por qué? Ah, ya entiendo. Cuando da la hostia en la pared... Cuando da la hostia en la pared no puedo seguir rebotando. Porque me ha pasado tres veces igual. Cuando da la hostia en la pared me caigo. Cuando da la hostia en la pared me caigo. O sea, que parece que... O sea, no es cosa de que yo haya pulsado mal o algo, es que... Cuando da ese golpe como que se cae y se muere. O sea, le tengo que saltarle por encima. Porque ha pasado ya tres veces. Yo estoy maseando normal en la pared y cuando da el golpetazo se cae y se muere. Tengo que saltarle por encima. Y supongo que si lo toco me muero de una. Pero, ¿y dónde le pego? Si es que no... Aquí lo que me está matando ahora es el desconocimiento. No sabe... Qué cofones pasa con las gondazas. Y como si lo toco me muero y tengo que repetir un combate de 10 o 15 putos minutos... No sé. Lo racional que no es. Ya empiezo. No tengo ni puta idea de qué hacer en segunda fase. A ver si se pone en modo tanque 2-1. A ver si sigo recibiendo daño a qué. Es lo fácil. Bueno, es lo fácil. Lo voy a hacer perfecto para tanquear en segunda fase. Lo único es que si luego me mata el tanque ese de One Shot me da un poco igual. Si supiera como mierda hay que hacerlo, lo haría. Pero no puedo aprender si pasan 15 putos minutos hasta que vuelva a llegar ahí. O sea, si puedo, pero tardo un huevo. Y son las... me queda tiempo. Casi a mí me lo he tomado. Se puede, se puede. No sé si hoy, pero se puede. No sé si. 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 No está mal, supongo. Si está mal, pero no he podido saltar ahí. Qué mal, lo estoy haciendo cada vez peor. Sí, es alejarme y luego saltar, no saltar y luego alejarme. Algo he aprendido. Es racional que no es. Vale, los higitantes han llegado. Acabez. Encuentrarme. Cuenta. Encuentrarme. ¡Bueno! Encuentrarme. ¡Galabra. ¡Vamos! ¡Buen. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿qué cojones hago? Pegarme al muro y saltar del muro con largo. Supongo. ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No puedo! ¡Zazos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Tienes que? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! Puto tanques de mierda O sea, como es que vale bien y tal Nunca se me da bien hacer super salto Mientras estoy aguantando así Me caigo No me sale O sea, si tengo que estar así Y luego saltarle por encima No me sale O quizá el de aquí no lo veo Pero Y se supone que el truco es hacerlo Se supone que el truco es hacerlo ahí, ¿no? Y como lo hace un detalle No sé, no sé cómo es el truco ese Lo que sé es que cuando da el tanque O sea, yo me caigo, es que nada Pero cuando el tanque da el golpetazo Siempre se cae del muro Y no puedo seguir maseando Para quedarme ahí Me ha muerto ya tres veces así Y no le puedo saltar por encima Desde el suelo O sea, me tengo que rebotar en la pared Es que tardo mucho en llegar Para comprobar las hipótesis Porque el truco es muy largo Porque el truco es muy largo Pero voy con todos los disparos Pero voy con todos los disparos Puedo acelerar el daño ¿Ves? Mete un cargado y mete un eléctrico Y entran los dos Pero dejar el botón pulsado Me hace Me hace un poco cargarlo Esto podría acelerar un poco Pero me tengo acostumbrado al tiempo Para tirar el coso y el láser Acelera, ¿no? Mete algo El láser normal Yo creo Me debería acelerar Son dos golpes en medio ¿What? Pero claro Ahora Toda mi memoria muscular Está cambiada En plan Pero sí que Está acelerando Ahora tengo que añadir esto Vale Esquivo el primero No me tengo que apresurar A disparar En plan Le meto el cargado Esquivo el primero Y luego tengo tiempo Para meter el rayo No tengo que Porque tener prisa O sea No tengo por qué Vale Ya tengo el tiempo Ahí Y esto acelera un huevo El combate Bueno Al menos vamos a acelerar A partir de ahora Voy a echar un medio Y vengas a hacerlo con más gente Al menos vamos a acelerar Que antes me ha tirado A partir de ahora No se lo puede hacer A partir de ahora No se lo puede hacer No se lo puede hacer ¿Qué pasa? Terex Muy más tío Tengo Media hora Un poquito más quizá Para hacer esto A ver si Yo creo que la hago Pero en la segunda fase No sé tío Es que Que te mate un golpe Y no puedo aprender No he tardado un huevo En llegar hasta ahí Ahora voy a tardar La mitad Con suerte Porque ahora le meto Dos golpes por fase Así que He perdido el ciclo No estoy acostumbrado A hacer esto todavía Con el disparo cargado He perdido el ciclo ahí No he perdido el ciclo ahí Yo no puedo No soy Qué Solo No 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 He vuelto a la uni, hostia, vaya putada, loco, creo que se ha de ver el curro, loco, que encima es yendo en presencial a la uni y luego tener que ir, obviamente, al curro en presencial también, y demás. Supongo nada, si ya llegas cansado de un sitio, llegas a tu casa y te tienes que ir al otro, vaya putada, pero bueno, espero que vaya bien, loco, a ver si puedo llegar de perfecto, está, bueno, mejor me callo, justo por hablar. Ah, he perdido el ciclo otra vez. Bueno, me ha llegado a poner el licencia sobre una beca, ok. ¿Me veis entonces? Eso siempre está de puta madre. Me ayuda para la uni, que no sea todo tan caro, de puta madre, loco. A ver si, a ver si te la confes, loco. A ver si sale bien. He perdido otro ciclo ahí. No, no pillo altura. Tengo que hacer, cuando están a esa altura, no pillo suficiente altura para mí, pierdo el ciclo. Ah, ya es segunda fase. Ah, ya es. Ah, ya es. Ah, ya es. Con esta renaje si que puedo matarla No jodas Con esta renaje si que puedo matarla No se si mantiene así todo el rato No, claro que no He intentado rebotar pero No se que hacer con el tanque ese tío Levanto a meter documentación Espera ahora de siempre A mi me puteran hace poco Así que siendo administración pública vas a ver Con lo del tanque ese tío Como si hay muy malos rebotando En pared Tengo pulgars ya basta Tengo pulgars ya basta ¡Vamos! 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 Una más o dos. Creo que dos. ¡Ugh! ¡Vamos! Vamos a abrir el tank que me va a matar de one-shot a todas las veces. ¡Vamos! ¡Ni puta idea! ¡Vamos! Nada más pensando en otra cosa que no... Que no es que iba eso. Puede haber llegado perfecto. ¡Vamos! . . . . . . al menos he visto como dañarle pero es que te va a traer un golpe yo que se tío bueno ahora he visto que saca el ojo me voy acercando un poco me voy acercando 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 tal fatal, team boy ¡Vamos! 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 Vale, esa... Luego voy a empezar a hacerle el coso... Vale, creo que más o menos se puede hacer ahora. Creo que en segunda fase he notado como que siempre el patrón cuando es así, empieza por la segunda. O me ha pasado demasiadas veces, si es una coincidencia. Probaría que siempre empieza por la segunda. Entonces puedo dar salto largo y luego salto pequeño porque siempre es segunda primera. Si se cumple ese patrón, me lo puedo aprender. Para no tener que tanquear eso. Lo único que me muero del one-shot igual luego, así que... se puede hacer. A ver, ya sé como funciona un poco más la segunda fase. Me ha acabado de comer la mitad de la vida. Me ha acabado de comer la mitad de la vida. Tengo al gato de la puerta esa. Se puede, se puede. Ya he aprendido un poco de la segunda fase. Me estoy viniendo arriba aquí. Vamos a reiniciar esto. Se puede, se puede, se puede. Ahora sí que lo he visto. He visto mal ahí. Se puede que la cantidad le paga del combate. Me ha падado. He perdido, seis ooz. Hay fuerza. No hay nada más tu знаете. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 O sea, ya me lo he pasado, pero... Vale, es diferente. ¿Puedo pasar el tiempo que me queda? ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale, eres normal. ¿Qué? ¿Qué? Voy a ir despacito. ¿Qué? 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 Que lo que nos suben a ti especialmente? Fuck. Ah, 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 ah. Be, 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 be. Be, 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 be be, be. Bebe. Oh, sí, que buenísima. Soy un puto dios. Me quema el dedo. Hola. Uy, casi. Gracias. Cheap point. Sí, esto es cheap point. Porque me salen a mi los cojones. Si no es cheap point me cago en tu puta madre. Eh, tú, eso dispara hacia arriba como... Ah, vale, te he follado. Vaya, sí. ¿Puedes dejar de spawnear? Ahí se ve, calmadito. Mira, vamos a usar por primera vez esta puta mierda. Güey... Güey... Gracias. Yo qué sé, había que usarlo. Ah, el puto payaso. ¿Cuánta vida tengo? Güey. Ah, se fue. Está bien. Se fue. Era todo parte de mi plan. Porque ahora puedo hacer así y que te folle. Güey, güey. Me da igual, me da igual porque hay vidas limitadas. Me da igual que te folle. Ah, vale, espera. Ahora... Ah, ¿cómo se disparaba con el laser este? Tú, a ver, ¿te puedes apartar? Vale, da igual, se puede. Ah, algún día... Si es el espíritu y el espirro en el ventano. Sí, ah, está hasta la puja. Y no querer... Y querer hacerlo todo rápido y... Y bien. Eso es, por hacerlo lentamente. Ah, ¿te follen, te follen, te follen? Que te fo... Que te fo... Que te fo... Que te fo... Que te follen... ¡Aaah! ¡La rebota! Tú, aah... Ah, pues sí que tengo un pollo. Espera. No sé si se aprecia ahí. Es que nos está escociendo el puto dedo ya. ¡Uy! Esas putas bolitas se han... Las han tirado mal. Vale, yo me lo como todo. Ahí, todita, enterita. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Dámela! Vamos a matar a este porque me lo he pegado. ¡Dame vida! ¿Me podéis dar vida? Hijo de puta. ¿Puedes dropear vida, hijo de puta, payaso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ehm! ¡Wee! ¡Wee! ¡Ah! ¡Ja! ¡Esto no lo habías previsto, juego! ¡Ah, digo! ¡Eh! Bueno, ah... ¡Esto no lo habías previsto, juego! ¡Soy más inteligente que el juego! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Yo qué sé. Estoy cansado, tío. Soy muy mayor. Estoy ya en mis últimos días de vida, prácticamente. Tío. Vale. Ah, no. Otro soplapollas. Puto soplapollas. ¿Me vas a matar? Sí, porque agacharme no sirve nada. ¿Ready? Vale. Bolita, bolita. Payaso. Vale. No la pondría hacia abajo, esa es trampa, tío. ¡Ja, no llegas! ¡Ja, ja, ja! Perdedor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Esa máquina me representa. Ahora me siento mal, me has reído de pobre... Joder... Te voy a liberar de tu sufrimiento. Lo que me gustaría que hicieran por mi. Ya está, ya eres libre. Tampoco te flipes. Ese soy yo tratando de alcanzar la llave de la ducha. Ese soy yo tratando de alcanzar mis sueños y mis esperanzas. No soy suficiente. Vale. Una cosa es que no alcanzo mis sueños y mis esperanzas. Y otra que me mandes al lobby, payaso. Tampoco tengo tanta confianza. Puta máquina de mierda. Mira, mira, soy buenísimo. Un genio de la esquiva. A ver, vas a venir por detrás, ¿a que sí? Te conozco. Mira, míralo. Vale, entonces... Sopla pollas. Y había otro sopla pollas, pero... Dime que aparece el cañón. Ah, pero eso no vale. Solo puedo disparar de día a día. Vale, si tuviera la vida de antes podría hacer así. Una de... Eh, para el otro lado no vale. Para el otro lado... No vale. Hijo de puto. Para el otro lado... Ah, me duele el dedo. Para el otro lado... Ostias, me reventó. Para el otro lado no valía. Estaba intentando bajar por la cadera porque sabía que iba a pasar eso. Ah... Eh, eh, eh. Estaba todo dentro del plano. ¿Qué vas a hacer con esto, eh? ¿Para eso? ¿Vas a comer...? Uy. Eh... Bueno, no hay fuego, amigo. Me vas a comer la... Me vas a comer la polla. Llega... 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 No... Llega... Gracias. Es útil la mierda esta por una vez en el... Eh, aquí hay algo. Ah, ja, 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 ja. Ah, ya. Joder. Había algo, sí. Ya no me... No confío en nadie, tú. Ah, no, no me he quedado. Joder. Muélete. Gracias. Y ahora me quedará... Ah, ja, ja, ja. Tu, 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 tu. Falso, falso, falso. Trampa, trampa, trampa. No se me ha dado bien rebotar en la puta pareja. Top point. Eh, no sé. Ready. Ah, ahora... Espera. Lo que he matado antes no ha sido el boss final. O sea que ahora queda el verdadero boss final, así que... A ver. No me he acordado de ti, hijo de puta. Pues mira. Mira como te dan por culo. Mira, mira. Mira como me la pelas. Porque luego vas a refaunear igualmente, así que... Eso está hecho a mala fe. Ready? Espera, a ver. Tengo algo... A ver si puedo tirar uno de estos. Eh, te dan por culo. Ah, bueno, te dan por culo. ¿Hola? Me va a matar el más tonto. Vale, pues nada. Hardstuck. A la mierda. Ready? Oh mierda, hago esto, tío. Ah, se me ha olvidado que existe esto. Uy, payaso. Y ahora subo... Y lo daño. No. Oh, tengo un arma de estos, pero me la podía guardar. Plonk. Plonk, plonk. ¿Por qué no rebotas? ¿Por qué no rebotas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué estoy tan malo? ¿Por qué puedes...? ¿Por qué no...? ¿Puedes rebotar hacia el otro puto lado? ¿Cómo se hace eso, tío? No. Yo era buena persona. Hasta que conocí este juego. Y entonces... Ah... Tú, esto es una puta... Eh... Tú, esto es más difícil que aportar. No, no... No, no llego. No, no llego. No llego, no. No. No llego, no. Su puta madre. Ah... Lo peor... Bueno, tengo que... No tengo que repetir el boss, ¿no? Porque he guardado. Para el próximo día... Espero que esta sea la pantalla del final, mejorán. Tú, pura madre. Casi me sacó el hombro. Estoy mareando. Muérete ya, payaso. Vale, ¿cómo hago esto, tío? Porque tengo que subir... Un cojón de mierdas y... Esto, ¿qué hacía? Ah, eso no me da. Ah... Está... Me va a dar mucho... ¿Por qué no rebotas? ¿Puedes rebotar, payaso puto megaman de mierda? Tu puta madre. Es un normal hijo de puta. Ahí hay una vida detrás del payaso de ese hijo de puta. Podemos probar eso. Oh, fuck. ¿Puedes rebotar más? ¿Puedes rebotar más? ¿Puedes останuzigar más? ¡Vamos! ¡Vamos! Claro que estoy gastando. ¿Me podéis matar, por favor? No. Eso, eso. Disparo. ¿Me puedes tomar tu tiempo de eso? ¿Me apoyas? Gracias. Me parece que he estado por el próximo día, ¿eh? Porque supongo que vendré acompañado de un boss y me tendré a pasar pantalla más boss. Y no me da tiempo. De hecho, sí. Antes fue cuatro. Espera, he guardado, ¿no? Sí. Igual, aún manqueando como un cabronazo, si solo hago Mega Man hoy y subo de la lista, que puede pasar, debería haber suficiente tiempo. Vamos a cargar este ascho de guardado. Y vamos de nuevo a la pantalla, la que yo creo que es la pantalla final. Me tengo que pasar con Zero el boss de ayer. Para luego para YouTube y demás. Vale, vamos entonces a... Se me estaba olvidando. Ayer hice la mitad de la pantalla, pero no me dio tiempo a acabar. Que probablemente en YouTube se lo estáis viendo esto. Y esto, lo suyo es que pasará... Mira, me voy a dejar matar. Y voy a pasar de largo hasta el fondo, hasta pillar el checkpoint, porque es que si no... Me voy a dejar mil putos años que he pasado. Así que... Se me corta. No, por ahí, no, estamos a la izquierda, ah que mal, no he reaccionado rápido, sabía que la plataforma se caía pero no he reaccionado nada rápido. Vale, ahora no recibo daño ahí, ah, hay veces que, no sé si es que yo pulso como la mierda que será, pero el puto salto largo sale cuando le salen los cojones, muy buena cerca, el puto salto largo no me sale siempre, sobre todo cuando lo quiero hacer rápido, consecutivo y demás. A ver si sale hoy la pantalla final bien. Vale, bien, no, pero eso baja, what, debería, ah vuelve a subir, vale. No me ha salido el salto largo, vale, ahora que no necesito el salto largo, nice, vale, bien, esto es checkpoint creo, debería porque voy a palmar aquí, sí, checkpoint, checkpoint, bueno, bueno, hemos pasado la primera parte, hay una parte más adelante de esto, que es la con la que tengo problema, estoy recibiendo demasiada daño aquí de gratis, vale, ni puta idea, debería haber matado a este, porque ahora exactamente, debería haber matado a ese, pero bueno, tenemos el checkpoint, voy a pasar de largo hasta ese, vamos a matar a ese y a tomar por culo, ya recibiendo, bueno, sí, recibiendo menos daño todavía. Por si acaso, no quiero que me joda, no quiero que me joda, una parte de otro, a ver como hago esto, pasa de largo sin más, voy a pasar de largo sin más, no se lo ve todavía, vale, está en la siguiente, casi me como los pinchas, no me jodas, voy a tener que pasar de largo, casi lo hago sin recibir daño, esto era checkpoint creo, esto era checkpoint, sí, esto es checkpoint, esa es la parte de la que no pasé ayer porque aparte de que no me dio tiempo estaba complicada, así que aquí tengo checkpoint, y me voy a morir, así que, o sea, no esperéis que lo haga bien, me cuesta mucho rebotar de la pared con, cuando estoy en la pared y tengo que hacer salto largo hacia otro lado, me cuesta mucho hacerlo en el lado contrario, no sé por qué, voy a tener que coger el mando así, y pulsar así, de aquí no pasé ayer, así que aparte de aquí es todo nuevo, un puto cable de mierda, vale, a ver como sale, es que, de rebote en la pared, no, no me sale, y entre que había un cojón de enemigos, y no sé tampoco cómo sería para hacerlo lento, matando a todos los enemigos y demás, porque aquí me lo sucede de intentar saltar, que arriba hay plataformas con pinches y demás, pero es que para hacerlo lento, tampoco puedo, porque no he llegado a ver a los enemigos para poder dispararlas, así que esto está pensado para pasar a, de una. Voy a intentar matar a la gente, pero, para pasar despacito y demás, pero es que no se puede, o sea, porque si aparte los mato y vuelvo a bajar y me caigo, vuelven a respawnear, así que no sé cómo hacer esto. Si lo hago en el aire... Y no reboto a hacer otro puto al lado. Ya no, me queda la vida para hacerlo. Respawnear, claro que sí. No sé cómo hacer esto bien. Porque si es, haciéndolo con rebotes, hay pixel perfecto, que te van a saber lo que... Bueno, pixel perfecto, me estoy flipando también. Claro, que no reboto bien en la puta pared cuando tengo que hacer el salto largo. No sé, no me sale bien. Espero que no sea tan larga la zona y que haya un... Un checkpoint justo de detrás, porque su puta madre. Y es que, de nada me vale destruir a... Por ejemplo, a la máquina de arriba, porque respawnear cuando me salgo. Así que, es eso, tengo que hacerlo bien sí o sí. Está el otro en el puto medio. No sé, soy demasiado malo para hacer todo eso en plan bien seguido. Supongo que está hecha a costa, para algo... Creo que es la pantalla final, pero... No sé, tío. No sé cómo hacerlo bien, o sea. Vale. Vale. Desde aquí quizá pueda... Ir tranquilo. Vale, había llegado, tío. Nunca había estado tan alto, no sé qué hay arriba. No, 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 no lo hagáis, no lo hagáis. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, vale. Bueno, al menos he llegado más alto que nunca, pero... Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Yo sé lo que hay más arriba. Supongo que detrás de esa escalera habrá checkpoint. Voy a hacer la primera parte como antes. Qué hijo de puta. Eso sí que es un hijo de puta. Me ha tirado a ojo. Enseñamente frustra escuchar ese tema desde el principio cada vez que pierdes. A mí me trae puros recuerdos de Vietnam. Buenas, buenas. No, la verdad es que no. Lo tengo... Estaba como de fondo. Y no me paro a pensar en el tema. Estoy más al juego y tal. De momento, si empezara a morir muchísimo más, quizá en algún momento diría... Mira, esto está la polla. Puta música de mierda, me estoy volviendo loco o algo. Pero de momento... Nada, de momento de tranquis. Tengo... Puede que no me conozcan mucho, pero es que tengo muchísima paciencia. Y yo qué sé. Hay gente que me ha visto pelear 19 horas contra el mismo boss. Gente que me ha visto pelear 12 horas contra otro boss. Uno del Sekiro, otro del Nia de Automata, en extremo. Podría estar igual 6-7 horas haciendo esto. Y no se me notaría demasiado frustrado. Así que de momento... ¿Cuánto llevo? ¿40 minutos? ¿Y 25 han sido cuánto de carga? Nada, esto es demasiado poco. Lo único... Lo que sí que me jode es que soy viejo y me duele la mano de intentar pulsar bien esto. Pero por frustración, yo tengo bastante tolerancia. Lo malo es que soy muy mal. Soy muy malo. ¿Puedes morirte? Quería matar a ese. Es que si he matado, si he matado al de arriba, ya puedo subir. Pero feo. Yo también tengo mucha paciencia, solo que ese tema en concreto me desanima. Tiene aire de depresión. Ah, bueno. Pero si estás acostumbrado a la depresión, no te afecta tanto. No, mala broma. Sí que tiene... Sí que es un toque como... Yo más que de depresión lo noto como... De calma tensa, aunque sea un poco contradictorio. Es como... Ya has llegado hasta aquí. Ya solo te queda lo que te queda. Hazlo bien, payaso. O muere. Soy muy malo. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer bien esto. ¿Puedo matar a ese? Está pretendiendo nervioso. Muere. Payaso. Vale. Ahora tranquilito. Tengo la mitad de la vida. Está, el pago ese. Calma tensa. Esa combinación de palabras se llama oximorón. Ah, me suena un montón esa palabra, pero nunca he sabido lo que es. Que es cuando uno es dos trenes contra el torre para conseguir un nuevo significado. Ojo. Pues mira, he aprendido algo nuevo. ¿Cómo hago esto? ¿Esto le afecta a eso? No lo sé. Ah, qué hijo de puta. Lo voy a hacer tranquilo que seguro que hay chef point detrás de esto, así que... Eso es. Ah. Soy gilipollas. Se puede saltar un poquito de más. Es que para ese salto tenía que apurar y demás, pero he saltado demasiado. ¿Qué pasa? Como muy buenas, tío. He apurado demasiado y la he liado. Al menos ahora llego relativamente consistente hacia esa zona. Joder. Tengo el cálculo en el culo. Se moría el otro. Pero se murió. Vale, a ver. Otra vez quería apurar hasta el bordecillo y me he muerto como un gilipollas. Una cosa es ser mala y otra es reto ser mental. Y tengo un poco de los dos. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Voy a perder un cojón. De hecho, me voy a morir. Vale. 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 ¿Volveré a cagarla por tercera vez de la misma forma? Yo digo sí. No, peor. Lo he hecho peor. Que seas gilipollas. A ver cómo hago la última parte con la vida que me va a quedar. Y espero que detrás de esas escaleras haya... Hay el checkpoint si no estoy perdido. Para aclararlo, es mi segundo megaman, ¿vale? Desde megaman 2 no toco ningún megaman. Así que soy muy malo porque... Porque soy... Era mi primerito día y tal. Y eso. No me lo puedo creer. Eh... Paso. Ah... Mátame, por favor. ¿Hola? ¿Puedo morir, por favor? ¿Sabes que necesito que me quitan vida y no quitan una... Ah, mira. Prinzos. De puta madre. ¡Soy malísimo! Mira pa'l otro lado. Bueno, ya está. Me hay que ir a terminar. Ah, te ha leo un momento. He recargado el... He recargado... El del tiempo. Un 3-3. Bueno, al menos ser malo en un juego un poco difícil. Porque ser malo en juegos injustos es otra cosa. Ah... Pero los juegos injustos son injustos. Entonces estaría justificado ser malo ahí. Yo es que soy malo en todo. Básicamente. Me pongo retos de flipao' gilipollas. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Ah, pero malo soy. Lo único que soy un cabezón también. Y al final acabo superando las cosas. Pero... No por ser bueno, sino por repetir mucho. O por... No sé. Vale. Ah, he recargado un poco de esto. No es suficiente yo creo. Voy a echar uno para... Para matar a eso. Pero ¿cuándo lo uso? Desde abajo ya no me da para... Su puta madre. El problema es que juegues toda la saga X es muy buena para hacerle maratón. Pues... Ah... De momento tengo canjeados el Mega Man X y el Mega Man X5. Ahí puedes ver todos los juegos que vamos a jugar. Porque depende de la comunidad lo que yo juego. Salvo las series principales. Ah... Que esta se ha convertido en principal porque la ascendieron. Ah... Depende de la comunidad lo que yo juego. Así que si quieras que juegue toda la saga X... Ah... Solo he jugado en Mega Man 2 el clásico. Y Mega Man X5 que es este. Ah... Si quieres que lo juegue. Pues lo puedes botar. Lo puedes botar ahí con los puntitos del canal. Y... El día que gane. El día que lo jugamos. Este lo juego... O sea lo juego un poco como sería el principal cuando me da la gana. Porque... Ah... Botaron con suficientes puntos como para ascenderlo. Ah, sería el principal. Así que por eso estamos aquí al final y tal. Y hoy hay lista por cierto. Así que... La verdad es que... Los nuevos juegos tienen que esperar un día para... Para que lo prepare y demás. Para poder ser canjeados. Pero... Hay un Mega Man X por ahí que se puede botar. Yo ahí lo dejo. Porque ya está... Ya está agregado a la lista. Que lo agregó Ratava. Mientras tenía invulnerabilidad tenía que haber pillado a la vida. Mientras tenía invulnerabilidad tenía que haber pillado a la vida. Que lo agregó. Que lo agregó. Estaba bien hecho. ¡Fuck! Soy muy malo. Sí, pues ha sido malo. ¡Hijo de puta! Antes tenía recargado un poco del coso este. Tenía ahí todo el set-up. Todo de puta madre. ¿Cómo hago esto? ¿Podría disparar estos dos? No, lo he visto mientras saltaba Ah, puta, puto asco Hago lo difícil mal y lo fácil mal también Oh, una vida, me suena la polla Las vidas Vale, me habéis llevado consistentemente hasta aquí, salvo saludos Lo único que las ampollas que me hice ayer con el boss Los putos pulgares, estás cociendo ahora Sus muertos Esto no era Esto sí era Payaso, soplapollas, muérete Alguien, alguien, pongo el pase aquí y alguien se lo pasa por mí Nah, eso es de débiles Ah, me voy a morir a los pinchos otra vez No llego Puto patas Puto fire Ready Hijo de tu puta madre Ah, ahí ¿Se puede muterar el ready? El ready sí que me tintea Es como ready para morir No llego Se ve Eso es lo que Yo, lo tengo Enchi Me refiero ¡Papá! ¡Papá!! No sé qué estoy haciendo. Se apuro demasiado mal. Se apuro demasiado poco mal. Vale, vale, bueno, digo que sé. Todavía no he probado a pelear contra los de las escaleras del fondo porque no llego otra vez. No sé por qué. No sé por qué. Sí, a la verdad. Joder. No estoy cargando el tiro. No, no me sale el orden de los tiros todavía. Lo voy a hacer bien. Vale. Vale. ¡No! ¡Ahhh! 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 No sabía que tenía tanto agudo. Estoy muerto. ¡Ah! Me dan otra ahí la palma. No puedo dasear en plan... ¡Ah! Sí puedo. No. Quería jugar con... Que dispara... Que... Que eso... Y... Y luego eso. ¡Ready! Ahí, se puede. Está... facilito. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo encontrarlo? ¿H Bleedum? Bueno, da igual. ¡Ehhh, ha tardado más de la cuenta! ¡Hijo de puto! No, 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 tu puta madre Tu puta madre, tu puta madre Hijo de puta, que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta ¿Revive? No, 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 no No me lo puedo creer Me he tirado yo solo Me he tirado yo solo No me ha salido a saltar algo Tengo el dedo cuadrado Se nota la diferencia de color, ¿no? De allá Es que estoy hasta sudando a su puto Que malo que soy No se muere No se muere, ya está ¿Vale? A lo menos lleva hasta ahí consistente Aquí el que no se consola es porque no queda ¡Nos vemos! ¡K Ya no. Y esta monte de mano. Yo estoy puto sedando macho. Diera que haya puesto en el control. A ver, vamos un poco más En serio Ese robot tiene buena puntería Ese robot es un hijo de su puta madre Robótica de mierda Que no sé, no tiene un penas Robótico por aquí, no tengo diendos No, no sé De los que gustan Pero Sí, este me vale Este me vale Este era su alcohólico padre Que le gustaba analmente Con los robots estos de mierda Que justo ahí arriba Y salió ese hijo de puta Y salió con tan buena puntería Porque su puta madre puta Era un robot Cuya única misión era Disparar cosas de mierda ¿Por qué? No me sé lo disparo Una pregunta ¿Usas el dash con el círculo de tu mando? Sí, con la B La B sería el círculo, sí Y el salto con la A O sea, tengo que pulsar Para hacer el este rápido Tengo que pulsar con el pulgar Los dos botones a la B Con el pulgar Así tengo el pulgar Que recordad Que tengo problemas En los pulgares Ya estoy mayor Así que duele Bueno, es que al menos Llegó consistentemente A la otra zona Que a Jeff Y a mi oso Es una puta madre Disparante de tiempo Y a mi oso Puedes morir ¿Puedes morir? ¿Revien? ¡Aaah! Aquí no me voy a hacer No me pase O sea, me suena la puerta El pixel perfecto para que no me dañe Lo estoy lavando Últimamente Me pago un golpe Bueno ¡Buenos! 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 Ya tú Modo Nude Pero Modo Vivo Si te rodeo que despertino hacia abajo Y voy Y hago dos hacia arriba Podría tener Una ventana para disparar Aquí Y ahora ¡No! Pero Van a distinta velocidad Fíjense No soy yo, ¿eh? Me queda un toque Han disparado a distinta velocidad Los hijos de puta Se supone que deberían estar coordenados ¿Cómo cojones o no? ¿Si miedo al éxito? No, si miedo al éxito no tengo Lo que tengo en miedo es fracaso El éxito El éxito suele correr de mí No Y eso es lo que pasa cuando tienen miedo Que te mueres sin hacer nada Tengo mucha experiencia en eso Da igual Estamos mejorando Si no se gana Se aprende Es lo que diría Un puto perdedor Hay que ganar Ganar o ganar Si no se gana Se gana No, en realidad Si no se gana Se aprende Es una muy buena Frase si la aplicas Es una muy buena filosofía Si la aplicas Estoy clavando el pixel de De que no me dispare El pavo este Lo importante es participar No, eso sí que es de perdedor Participar es de putos Eh, no, no, no Baneado Baneado Lo importante es participar Es una de las frases Que más Genuinamente No lo digo de broma Es una de las frases Que más odio Es una frase de perdedores Y esto sí que lo digo En serio Ah, lo importante es participar Está hecho para Como para consolar A los putos perdedores Y yo soy un puto perdedor No he ganado En mi puta vida Pero Es la mentería De lo importante es participar Es de débil Flipas No, wow Odio esa frase A muerte Pero a muerte Lo importante es ganar Ah, y si no ganas Darlo todo Para ganar Lo importante es participar Es para Es como una frase Para, bueno Lo has intentado Lo importante es Es estar ahí No sé qué No, si no ganas Al menos dalo todo Lo importante es participar Automáticamente yo creo Que te baja el rendimiento Un 50% Como, bueno Lo he pasado bien Lo importante es el camino Que te follen Ah, puto Perdón Lo importante es participar Puto asco Es que en serio Hablando en serio La audio A muerte Esa frase Es frase 100% de perdedor Que da igual Que yo lo sea No, no me gusta Si empiezo a pensar así Me suicido Pasa Lo importante es ganar Y se hacen las cosas Para ganar No para participar Se hacen las cosas Para ganar Lo había hecho bien No tenía confianza Y justo en la que Si que tengo confianza Me muero Bueno, al menos Alcancemos una nueva sección Con dos robots Eso es bien Sí Y creo que Bueno Nueva sección no Porque ya la había visto Antes Lo único que No he vuelto a llegar Ah Creo que Detrás de esas escaleras Debe haber un checkpoint Debe haber un checkpoint Sí O sea Como no lo hace Lo está en su puta madre Lo bueno es que Estoy clavando aquí El pixel En el que Eso es En el que no me daña Porque Estoy demasiado Abajo Del cosa Demasiado Poco altura Me ha pasado ahí Vale Por supuesto que debe haber Un checkpoint Ya es muy largo Este camino Para no ponerlo Sí, eso creo Aunque son capaces De no ponerlo Son capaces Son capaces Pero yo creo que sí ¿No? Vamos a tener esa Esperanza Yo creo que sí lo ponen Tengo bastante vida Pues irte para la vez Para allá Es que no sé Cómo hacer esto Con la vida que tenía Podía haber Hecho invulnerabilidad C-Subir Me queda vida Para hacer invulnerabilidad C-Subir ¿Qué te follen? ¿Qué te follen? Sí, bueno La calidad Ya sabéis Cuando uno es bueno En lo que hace Pues Se nota Se nota Cuando uno Es bastante profesional Nació para esto Y va completamente Sobrado Buena, buena Adiós robots Que lo follen Y ahora puedo morir Todo lo que me saca Ahora sí El jefe final No me digas eso Porque yo no lo sabía Podía ser el jefe final O no podía serlo Eso normalmente Es un pequeño timer Pero bueno De igual Porque era obvio Que es el jefe final Pero podía no saberlo Así que cuidado con eso Cuidado con eso Vale Esto ahora cómo funciona Ok Bueno Me da igual Porque ahora pudo morir Todas las veces Que me salga de la polla Hasta que aprenda Vamos a usar La vieja confiable Que es mi amado Rayo de rayos O palo de rayos O lo que sea A ver si funciona Tiene que tener alguna debilidad Y de momento He visto que En los ojos Pierde vida Pero ¿Cómo es que vosotros? Eso es diferente Ah, ok Ah, what Vale Eso claramente Si no te lo sabes Te mueres O sea, no me jodas Ah Viva a Cristo No, no O sea Ha sido como Bullshit Bullshit Ah, y lo que me espera Porque todavía no está Ahora sé que Después de pared Aplastante Vienen pinchos Aplastantes Ahora, sin más Te puse un pincho Sí Ah Ok Más que frío Que hijo de la gran puta El desagradal Pero bueno Se supone que Tiene que ser así A ver cómo empieza ahora Voy a ver si Mi wea de pinchos Le destruye el puto Ojo Wea de pinchos No ¿Por qué te pones? Ah Wea de pinchos No me da el timing para nada Wea de pinchos No Wea de pinchos No funciona Misil en el ojo Solo ¿Por qué solo funciona esto Siempre? O sea Oh mierda Se me va a hacer un salto mal largo Buena Pues a rayitos No me jodas Vale Vale Hemos avanzado un poco más Hemos avanzado un poco más Pancheto Me dice que me la beba toda Así que Vamos a tragarnos toda la de Pancheto ¿Dónde está la de Panchito? Aquí la tengo Mira Pancheto Esta es tu lechita Y yo Bueno no Esto es agua Y yo me la trago Por el caso Que en Youtube No salen los canceos Y luego dicen ¿Qué con esto Diciendo el payaso este? No quedaba mucho Espero que sea en Mar 18 Porque eso ha sido muy gráfico Vale Se viene Ah No he visto que le dañe esto De momento tampoco he probado mucho más Así que Vamos a seguir con esto Meterle un fuego en el ojo Estaría todo guapo Tengo el dedo puto cuadrado ya Vale Vamos a ver con que empieza Eso es invulnerable ¿El rollo? Me ha engañado Yo creía que se iba a mover Hacia la derecha primero Y a bajar como la vez anterior Bueno aprendemos El rojo era vulnerable a esto Pero luego el azul no Y el verde creo que tampoco ¿Debería disparar con el blaster normal? Vamos a ir con el blaster normal Aunque He visto que le había bajado bastante vida Creo que Cada color de ojo Tiene que tener una debilidad Y la del rojo es el rayo Esto es el Lord de Entrenamiento ¿Sí? Es probable Muy probable Tengo que esperar un poco más Esto puede ser debido Sí Era de veras Se ha notado mejoría ¿No? De décimas De segundo Pero mejoría Bueno Esto va a ser Un stream largo Bueno Me quedan dos horas y media Este mismo Pero Igual me toca repetirlo No me hagas Dejo la consola encendida O sea El PC encendido No me vuelvo a pasar la misión Me la tengo a pasar hoy Esa mierda hace apretar Aunque yo no esté jugando Es que Es que Su puta madre Su puta madre Ojo O sea Que se le estrellan Sí Ahora tengo que encontrar La debilidad Del azul Y del otro No 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 te puedas Es el ramal Hijo de puta Ahora lo voy pillando Lo voy pillando Es que ayer me jodí la garganta Con el Con el Radical Dreamers Por eso no lo he hecho hoy El Radical Dreamers No No funciona eso ya No sé por qué no funciona Funciona en todos los canales Menos el mío Descubriste la debilidad Del rojo Uno menos Ya Creo que El azul Le he pegado con esto Y era súper débil A esa mierda Vale entonces Izquierda Y ¿Dónde está el de fuego? Ahí Más izquierda A la izquierda son Uno para el Boomerang Y cuatro para el fuego Yo creo que el fuego Va a ser la debilidad Del azul De hecho se le queda una llamita en el ojo Se le queda una llamita en el ojo Vale Verde Bueno Qué poca fase Debo usar Trampins Arriba seguro No me ha rebotado Vamos a avanzar un poquito más Vamos a avanzar un poquito más Me ha bajado bastante vida En pocos intentos Parece que será más fácil Que el negro de los cuadritos Sí Ayer me costó Un ratillo Y eso que Ya tenía experiencia De De Lotus Trim que hice Me costó un ratillo Igualmente Este Si es solo esto Porque va a tener seguro Alguna segunda fase Súper chingas Tengo pulga de rentas No parece tanto Pero Es que sé que va a tener Una segunda fase Súper jodida O algo Así que No me voy a confiar El caso es que Azul Con fuego Rojo Con eléctrico Ah Y el otro Con el boomerang Verde Verde Era con Con estos No me hagan Ah ¿Tan pronto? A ver si ha empezado En rojo Verde No sé No sé cómo darle Al verde Si no se mueve De él No ha rebotado Bien Qué mal He fallado mucho En rebotar la paz De repente En su segunda fase No sé los nuevos ojos Más poderosos Espero que Que no sea lo que pase Espero que no Pase Vale Tengo que descubrir La debilidad del verde Y cómo impactarle fácilmente Porque si se queda A esa media altura No Tendría que hacer Salto largo Más Disparo Ni idea Va a estar complicado esto Con la vida Que he visto Que le quito Destruyéndole un ojo No da con tres ojos Para matarlo entero Así que segunda fase Tiene Y es que Han quedado mucho daño Para Antes no hacías Por ese orden Hostia Estaba muy complicado Con lo que hemos visto Estaba Parece dominable Si se la sal No sé Pues ya te compensaron No ha sido Si es tan O sea El único ojo Que puedo matar Es el rojo En plan Rápido Luego me muero No sé yo Ni siquiera Si la primera fase La voy a tener Tan fácil Como pareciera Pues tengo Dos horas y media Para descubrirlo Bueno Para practicarlo A ver si sale buena Raja y sale el rojo Primero Tengo que acomodarla A eso Justo ahora no está Colocalo Tanqueo demasiado daño Para Buah No creo que me lo pase Oye Esa metrallita de X Es muy imprecesante De suerte para darle Se puede dirigir Creo Como Ah no Siempre es abajo No pero Yo vi Una vez que No si O sea que no No eso Ah que mal Ah vale Azul es con fuego Rojo es con eléctrico El otro ni puta idea Y está a una altura De la que no le puedo dar fácil Igual es con la Plantita verde Pero no le da No Vale He descubierto algo más Eso es Cuidado Realmente no Que funciona Lo que funciona Espera No funciona No funciona No funciona No funciona No料 ¿Cómo es que iba eso? Si sales estoy muerto A no ser que esté en una de las esquinas Y vaya despacito hacia la otra Para que la duración salga Una vez ya sabemos que planta y tiempo nos sirven Vamos a empezar con el rojo Ahí puedo destruirlo Tendría que destinar los próximos tres Solo a ver cuál es la habilidad del verde Sin importarme el resto del combate Pues es una información que necesito de primeras Aquí no voy a activar, así que voy a tanquear He visto otra forma de activar ahí Aquí estoy jodido Exactamente O me comía hit o me comía pinche Los siguientes tres van a ser solo Para ver la debilidad del verde Vale Se queda estático en el centro O sea que este disparo debería ser Que se me ha metido la vida Bastante menos de la mitad yo creo Pero bueno Vamos a ver si cuela Sale rojo Me da igual Quería probar ahí una cosa Verde, verde, dame verde Bueno aprovecho para practicar esto ¿Cuántos eran cinco? Creo que eran cinco ciclos Tengo que contarlos Vale Otra vez no los he contado Creo que eran cinco Creo que son cinco ¿Algo es destruir? ¿Algo es? No Creo que ha sido Cuando me importa Con el propio disparo Ah Invulnerable Ah eso Con esto no le puedo dar Como se haga con esto Estamos por ellos Ah Blaster normal Y ya está No, no me he quedado otra vez Debería ser vulnerable El blaster normal Porque si Venga aquí Sin todos los disparos Sería imposible Si no Voy a pegarle con blaster normal Al verde Lo cargo y fuera Vale, entonces Si empezamos en eléctrico Al fuego es Un, dos, tres, tres Al fuego Y el blaster normal Lo puedo disparar cuando quiera O sea que es Un, dos, tres Un, dos, tres Toda la rotación Vale Pues vamos a hacerlas Un, dos, tres Un, dos, tres No, no me van a guardar el milagro. 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 Bien. Teoría comprobada. Y este es el más fácil de todos. Uno. Dos. Tres. Ah, por favor. Pero no tengo que dasear ni ponerme a saltar rápido ni demás. Tengo que simplemente ir a una velocidad constante y dejar el rayo por detrás. Y si me quedo sin espacio, saltar el muro. No dura mucho. No, 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 no. Que malo que sigo esquivando el puto azul Que malo que sigo esquivando el puto azul Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Son cinco ¿Quieres darle, payaso? Son cinco ¿Están impidiendo? Uno Deja tarde O sea, que luego me ponen pinchos en los lados cuando baja un poco de la mitad de la vida Eso va a ser una putada de la hostia Si me limitan la maniobrabilidad ahí, estoy jodido Estoy bastante malo para reaccionar en poco tiempo Un poco más complicado Un poquito así Igual es más manejable que el de ayer Y eso que el de ayer era bastante más fácil que esto Pero ya es un poquito más complicado Un poquito solo ¿Por qué estoy fallando todo el puto de sus palos? Dos Tres Y eso está aquí No se ha quejado ya Si el pincho no fuera hasta aquí Sería Un puto paseo Probablemente Podría utilizar eso En plan Los frames de inmune habilidad Para pasar de las fases esas De De fuego Con la última además Jugar Me parecía que lo había hecho bien Y me han quitado toda la vida Uno Dos Tres ¿Qué más lo hago? Se me olvida que no es derecha Es izquierda Y luego derecha Para que salga eso roto ¡Gracias! 1, 2, 3, 4. ¿En revés? No queda tiempo, no queda tiempo. No funciona el R1. A tardar un cubo en cambiar de arma. No funciona el puto R1 para cambiar de puto arma. Osea, yo pulsándole no cambiaba. Cuatro. Uno. Dos. Dos. Cuatro. Cinco. Y luego sale arriba. Abajo, abajo, arriba, 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 abajo, arriba, arriba, arriba. Abajo, arriba, arriba, arriba. Se ha repetido el abajo, arriba, las dos veces que lo he visto. Osea, que eso es un patrón. Eso sí que es un patrón. Abajo, arriba, en derecho, izquierdo y luego arriba, arriba. Tendría que permanecer abajo. Vale. ¡Gracias! 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 Mal never say ¿Abajo arriba? No es arriba Se me fue No, el verde sí que me va a costar matar Arriba, arriba Es que el espacio entre el arriba, arriba y los pinchos de abajo es una puta mierda Para calcular eso voy a estar jodido Y el verde es un problema, al azul y al rojo los puedo matar consistentemente bastante fácil El verde al quedarse en media altura, como a mi me cuesta mucho por lo malo que soy y tal Hacer salto largo más disparo, son tres botones que tengo que tener pulsados A y B para el salto largo y este que lo tengo que tener pulsado mientras hago lo demás Así que vamos a tener que jugar muy poco para cada juego Y eso es más complicado Porque no puedo, no tengo que más Y ahora tengo que ver esto No sé Y falta cuando destruya el ojo le va a quedar como un 25% de vida A ver que hace con ese 25% de vida Que eso tiene que ser la segunda fase Porque con solo los tres ojos no es un 33% de vida cada ojo Es como un 25% cada ojo Ah, luego el otro 25% supongo que cambiará totalmente el boss o algo Te entiendo por eso no uso el dash ahí en esos botones Yo predeterminado Predeterminado Estoy jugando predeterminado ¿Cómo lo tienes tú? ¿Cómo? No me ha funcionado el L1 Ah, no, no me dejan encender ahora Oh, acabo de descubrir algo interesante Me puedo defender Me puedo defender Me puedo defender O sea, que sí que se va a ser normal 100% No, no puedo Vale, pero no funciona así Como no me puedo defender bien de eso Y a la vez pegarle Porque viene en distintas alturas Yo juego predeterminado también Pero uso la palma hacia abajo Para usar De anular O también O sea, yo estoy jugando con el pulgar Pero tengo Como artritis en los pulgares Ah, y no puedo moverlos bien Duelen muchísimo ¿Dónde me estoy destajando? No, el gato ya En la puerta El verde Sigue siendo un problema Y que no sé Lo que pasa en la segunda fase Rojo y azul El azul es que me como mucho Porque me pongo nervioso Pero es fácil de activar Así que veremos Tengo dos horas para hacerlo Se supone que hoy hay lista Pero si hay lista Si hay tiempo Y si hay en bota Claro ¿Es de aquí? Algo lo he quitado La verdad No lo sé Veo que el blaster funciona Ah, si te estoy usando el blaster Ah, puedo cruzarme Con dash Cruzarme con dash Mientras disparo Ah, si me toca Tocar el ojo me mata Vale, puedo pelear un poquito mejor Contra el verde Bueno, es la siguiente fase Que no la he visto todavía No sé No sé qué hora No sé No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arreba, arreba! ¡Duele mucho el jungardo! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡Casi! ¡Abajo, abajo! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! Porque le ha quitado más vida, creo De repente hay nuevos ojos con más poderes o un ojo súper gigante con todos los poderes de los otros ojos Yo es que sé que tú te lo has pasado, así que... Estoy muy celoso ahí Porque si me dices alguna de las que este tengo que parear No, 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 no De hecho no Pero no metes muchas pistas No metes muchas pistas, por si acaso Por si acaso Que quiero que sea una 100% sorpresa Seguro lo de un ojo súper grande y que tenga todos los poderes a la vez me lo creo, eh Puede ser, puede ser eso Me lo creería bastante a la vez Este es el más fácil con diferencia Este es el más fácil con diferencia Se puede, se puede Ahora para la derecha Ah, como tengo los pulgones Su puta madre Yo ya estoy acostumbrado a jugar con teclado Esto de pillar un manga No, no, yo no confiaría tanto Yo no confiaría tanto El verde todavía me cuesta demasiado matarlo Y parece que es puro RNAG cuando se va a poner aquí o qué Eso es super bullshit, hijo de puta Ahora para la derecha ¿Quién me da? Mira que lo he bajado más de la mitad Al menos yo creo que va a ser menos sufrido que con el negro de los cuadrados Se espero, se espero porque me lo quiero pasar hoy Y veo como pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no lo mato Pero yo creo que sí que se va a poder El verde me está jodiendo Porque no le puedo pegar muy duro Seguro que tiene alguna debilidad pero Yo estoy con el blaster Ah Ah Así 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 Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Patrón, tengo que esperarme un medio segundo más y que salga hacia arriba. Si bajo conmigo estoy escaldido. Porque se me da muy mal y tengo el techo puesto en la cabeza. Ah, que quería probar antes. No he probado. La eléctrica se pongo. No, vi que era vulnerable al boomerang. Lo único que para meter el boomerang... Pues eso lo descarte. Sí que le baja el boomerang. Pero es que es una mierda. Muy lenta, no puedo pulsar suficientemente rápido con la boca. Ya, queísimo. Voy a correr con la maturita, a ver qué pasa, de repente le das un truco. Sí, es lo que iba a hacer. Es lo que iba a hacer. A ver si cuela. Lo único que... Es que dispara hacia donde salen los cojones. Yo creo que se podía... Dirigirte o no. Pues no sé, si se puede no lo sé. A ver. Esto serviría contra el azul también. Supongo que sirve contra todos. Está a defenderme también de su mierda. Si me... No, no puedo cambiar mientras hago esto. Pero podría defenderme con esto y pegar desde atrás con el blaster. Voy a probar esto. Si me defiende esto de los disparos normales de todos y se lo pongo delante y tapona todo, podría pegar con el blaster de gratis. Sería ponérselo en el ojo y que taponara todos los tiros. Vale, aguanta un poco. Aguanta un poco. Pensé que iba a aguantar más. Pensé que iba a aguantar más. ¿Qué ventana tengo para pegarlo con eso? Pierdo el disparo cargado. Pierdo el disparo cargado. Bueno, o sea, sería... Nada, tengo apenas dos o tres tiros. Esto podría haber sido una muy buena idea. Pero bueno, voy a echar un dedo y tengo un fragmento. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 O sea, tanqueándome todas las fases sin perder vida y una vez maté al verde ya maté al resto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, se me había olvidado que quería probar con verde el blaster. Gracias por ver el video. Que salga verde de primeras... No. ¿Cómo lo hablan? No quería hacer eso. No. 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 Vale. No. No. No me deja piedad, se la tiro en un impacto instantáneo. Verdad perfecto? Bien. No, no funciona. No funciona. No, voy a seguir probando. Tampoco. Es que con la puta meteorita esa me he acomodado, tío. Es como... Si disparara todo el rato en la misma dirección podría ingeniármela, pero si va a ser... Arriba, medio, abajo, medio, arriba, abajo y demás... Es una puta mierda. Esto podría haber sido una buena idea, pero me tapan a cero disparos. Me tapan a cuatro o cinco ults. Me tiran huevo. Esto ya he visto que es simulable. Sí, la única debilidad, o sea, la tengo que meterle con el blaster. Yo voy a meter a cero al de los lunes. No, solo. Lo voy a meter a cero. Bien, lo voy a meter a cero. Eso ya, a quem... a 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 pues vamos con lo mismo pero con esto pero esto tendría que estar con fuck a ver si al pulsar una vez a tirar la metadleta 3G que más sea y no voy a usar un turbo controles ah eso sería trampa ah pues no me lo pasará de bien me queda hora y media ah sería alargarlo muchas fases y aún así con el verde me estoy comiendo daño ah puedo ah simplemente centrarme en esquivar a la defensa de no perder vida e intentar pegarle cuando para el la metrellita con cargado y hacerlo a muchas fases y ya está así que voy a hacer el combate entero ya así ese o sea no no voy a estar mirando al verde ya simplemente me centraría en esquivarle y pegarle lo poco que pueda al final de cada de cada ronda y ya está y alargar el combate muchísimo a poder ser debería esquivar lo que se pueda le disparo y ya está me centro en defender y en agua y sobrevivir así la voy a hacer así lo voy a hacer no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sé que siempre va a venir el verde. Abajo o arriba. Abajo o abajo. O sea, ha cambiado. Ahora sé 100% de lo que viene, así que... Vale, creo que esta es la forma. Ahí he estado lento de cojones. Esta es la forma. Al verde le tengo que pegar al principio y al final. Y entre medias solo centrarme en esquivar. No puedo querer pegar todo el rato. Así que voy a hacer eso. Le pego al principio y al final con blaster cargado y fuera. Y me centro en esquivar. ¿Para que no hay un patrón para los pinchos de la pared? No. Al principio parecía que sí. Yo creo que está en función de la vida. Un poco. Porque se ha repetido tres veces al principio lo mismo. Pero no. No hay que haber un patrón. No hay que haber un patrón. Me va a dar aquí. Va a subir un poquito. Uh, casi. No hay que haber un patrón. Aquí deseamos vamos. ¿Otra vez? Vale, bien. Me parece bien. El verde es el más dañado en esta zona. No, es mejor el otro. Vale. ¡Oh! Hola. Vale. 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 Ahora sí que puedo llegar a la fase final, que todavía no la he visto. Pero ahora sí que puedo. Pero ya tenemos al verde, sí. El verde está allá. El verde está allá. Porque si me centro en la defensa, le puedo pegar poquito a poco. O sea, no tengo que rosear. Es que como roseo al rojo, pues quería rosear todo. Porque al azul también me lo puedo rosear. Pero el verde mejor lo juego defensivo y ya está. Ah, me falta ver la segunda fase, a ver qué cojones pasa. Se pone todo loco o algo. Me duele demasiado la mano. Me hubiera gustado que empezara por... Por verde. Vale. 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 Muy mal. Vale. En cuanto no tengo espacio ahí. Vale. Yo creo que está... Que se puede llegar a la segunda fase ya bien. Y en algún momento llegaré de perfect y podré estudiar la segunda fase. Pero no es tan complicado ya lo de los otros. Es bastante asequible ya. Lo de los ojos es bastante asequible. Y la fase de aquí de los pinchos... Ya tengo bastante práctica. Ya la he cagado. Voy a tanquear esto. No, pero no. Tampoco quería tanquear dos. Tampoco quería tanquear dos ahí. También puedo manipular la vida... Ahora... Ahora hablo. ¿Ahora? ¡No! 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 Puedo manipular la vida para... del boss, para que no se triggere antes lo de los pinchos jodidos. O sea, debilitar mucho los tres ojos y matarlos a la vez. Para que no tener tantas fases de pinchos de estos. ¿Se entiende lo que quería decir, no? O sea, los dejó a todos a un toque y los mató... bueno, aunque le baje la vida igual, pero... Bien. En esta vemos la segunda fase. Ese último salto lo he dado para tener más tiempo para ver dónde estaban los pinchos. Pero, claro, no podía luego reaccionar. Así que ese último salto me lo aseguró. También tiene que dar eso bien. Casi vemos en esta... la segunda fase, pero llego consistente. He mejorado bastante. He mejorado bastante, así que se verá ahora. Lo único que luego seguramente que la segunda fase me jodan bien duro, pero bueno. Igual todavía no me he cargado ni una salada al verde, pero ya se nota que está controlado. Me he hecho un lío con los putos rayos de mierda. Ah, me he hecho un lío con los putos rayos de mierda. Enferramamos y se llegó. A ver si me haga tiempo en lo que tengo de directo. Me he quemado. Por lo menos el verde está atapado, en esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Fal gran名cción! ¡Suscríbete! mucho en detrás de ahí. ¡Gracias! Si me salen arriba, arriba es una movida, casi prefiero tanquear a comerme la llama, tanquear pinchos abajo y esperar a que pase el ciclo, pero tengo que tener vida para hacer eso, porque calcular el de abajo, abajo, está complicado, ya cojones, ya está cerca, no he matado a Alberto todavía ni una sola vez, pero está cerca, o sea, creo. Me voy a tanquear otra vez, ya, porque se me ha pasado eso, me he hecho con el techo y palmo. Todavía no he visto la segunda puta fase. Verde, verde, verde. No, no. Sácame el verde primero. Lo he hecho al revés. Sácame el verde primero, quiero el verde. Está muy arriba, me va a dar. Ya, lo moví un poco tarde. O sea, pronto. Ahora. Dame el verde. Dame el verde. Ahora solo queda el verde. Bueno, puedo dar otra cosa. Vale. Me esperas hasta el último momento, ¿eh? Me esperas hasta el último momento. Ven aquí, verde. Bien. No, está bien, está bien. No, jodas. Vale, ahora aquí. Ahora aquí, ahora aquí. ¡No! Era la derecha otra vez. Digo, bueno, yo estaba jugando al RNG, ¿no? Digo, antes me lo han puesto por ahí. Era dos veces bien por mi lado. Era dos veces bien por mi lado. Fuck. Tengo que... Sé que tengo que reaccionar a eso en vez de jugarme al RNG. Pero, yo qué sé. Hubiera estado bien que hubiera salido el RNG que yo pedía. Todavía no he matado al verde. Ni veo la segunda fase. Pero, yo qué sé. Me ha mejorado. Se nota tan... No estoy tan manco como al principio. Para pierrón, ahora está su puta madre. Puta. Dame el verde. Dame el verde. Que me des el verde. Puto payaso. Encima no me sale... Pulsar tres botones a la vez está complicado. Con el mismo dedo. No me tanquear. Vale. Vale el trailer o no. Mierda. Me tienen que dar verde de inicio. Verde. 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 Dame el verde. Dame el puto verde. Espero que en la segunda fase no haya putos pinchos. Que lo de morir de Wanshot me da por culo. Dame verde. 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 Muchas gracias. Más verde. Oh. Me está escuchando el juego. Me está escuchando el juego. Me está puto escuchando. Me ha dado triple verde. Verde. Tengo que tanquear. Ya. Tengo que tanquear. Qué mal. Dame verde. 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 No hay otro color. Verde. Dame verde. Qué amable el puto juego. El verde. Eso es. Esa es la buena. Dame el verde. Seis verdes seguidos. Y me estoy comiendo daño encima con un gilipollas. Seis verdes seguidos. Y los estoy desaprovechando porque me he comido ya tres puntos el daño. Cuatro. Siete verdes seguidos. Hola. Hay más colores del juego. Nice. Verde muerto. Siete verdes seguidos. No me da, ¿no? Me estaba cayendo. No me ha contado el pulgar para amasear. Rojo. No me da tiempo. He tenido que tanquear otro punto. Dame buen arrenaje. Gracias. Te amo, fuego. Hostias. Te amo. Me da siete verdes seguidos nada más empezar y ahora me da buen arrenaje. Segunda fase. Eléctrico por si acaso. Déjame ver la segunda fase, déjame verla, déjame verla. Bueno, me he matado a los tres ojos. Me he matado a los tres ojos. Lo único que no he podido ver era que cambia en la segunda fase. En el último 25%. Hubiera sido bastante ilustrativo poder verlo. Hubiera aprendido bastante. Hubiera aprendido bastante. Pero bueno, el verde por fin ha caído. Dame siete verdes otra vez seguidos. Siete verdes. Quiero que me de esos putos siete verdes seguidos. Dámelo, venga. Verde. Hijo de puta. Hijo de puta, mal parido. A buena sala me das el verde, payaso. Hijo de puta. Hijo de puta. Pintenero. Pintenero. Solo queda el verdad. Que es el peor para dejármelo para el último porque voy a tener un montón de fases de esto y el RNG de pinchos me va a matar. Porque no le puedo quitar tanta vida como a los demás. Y me ha subido dos ciclos. Nada. Necesito matar al verde primero. Necesito matar al verde primero. Tengo que aguantar hasta matar al verde. Puedo matar al azul, por ejemplo. Nada, al rojo. Al rojo lo tengo que matar, al azul lo puedo girar. Tengo que matar al rojo y dejarme al azul vivo hasta que mate al verde. Y matar al verde y luego azul. O sea, y luego... Sí, y luego azul. El verde tiene que ser el primero o el segundo. Así que ahí lo dejo bastante debilitado y ya no vuelvo a tocar al azul. No voy a volver a tocar al azul. Al rojo sí que tengo que matar al azul. Estoy jodido aquí. Voy a tanquear. Ya. El verde tiene que morir primero o segundo. Ya está, no voy a pegar más al azul. Jod. Tiene que arquear, quieto. Ah, ¿es verde o nada? El azul se va a quedar sin tocar. Ah, ¿es verde? Ah, pues, se ha perdido. Titations, jod aí, es. Icho valores allá. Amigos. 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 No hay nada más. Hay dos subciclos de pinchos aleatorios en la paración. Me queda una hora de directo. No sé, eh. No he visto la segunda fase todavía. Bien. Me dan demasiada la mano ya. Esta de misión. Nada, pinto ya. Verde, verde. Dame verde. No quiero azul. Dame verde o rojo. Sobre todo verde. Voy a tanquear. Me da el puto azul de mierda. Es el único que no quiero. Es el único que me da. Vale, ahora hay un ticnic de 300 menos de facilidad de que no me salga el verde. ¡Major más. ¡Major más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, te me han regalado los 7 azules seguidos oscuro, ¿eh? 25.000 putos azules seguidos Si no veo la segunda fase pronto, no sé si me da tiempo a pasármelo, ¿eh? Verde, verde Nice Lo malo es que no he podido activar eso Ah, debería reiniciar este tray, es una mierda A la mierda Ready No saben si he de haber decidido como antes sería la polla Puto arranje Ahora que no queda azul, me salen todos los ratos azules Bien No puedo hacer esto Bueno Más verde, más verde Bueno Te lo he tocado, loco Verde, verde, verde Verde A ver si no me sale el rojo hasta el final A ver si no me sale el rojo A ver si no me sale el rojo hasta el final Estos son más fáciles. Verde, 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 verde. Verde. Verde, 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 verde. Verde. Ahí tanqueo, eh. Ah, vale, yo le pinto. Verde, 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 verde. No debería pegarle a este. Verde. Joder, me he quedado enganchado. Me he quedado enganchado ahí. Todavía no está por debajo de la mitad, ¿no? Sí. Y no he matado al verde. Ahora me da igual a quién pega. Ahora puedo pegar al azul también. Porque ya he trigger a la segunda fase, que es lo que quería evitar. O sea, la segunda fase. Sí, eso es una segunda fase. Vale. Nice. Nice. Voy a jugármela con esto Bien Nada, tengo que tanquear uno Así que estoy muerto Sí, estaba muerto Solo me quedaba matar a azul y voy a llegar a la segunda fase Y azul es fácil de matar Lo puedo matar en un sitio Buah, no me da tiempo No me da puto tiempo Qué mal Queda una hora y pico todavía Verde, verde, verde Verde No debería pegarle a azul Absolutamente nada Verde, verde Verde Dame verde Dame puto verde ¿Dónde me quedaron los 7 verdes seguidos, tío? Eso sí que fue un buen ordenador ¿No tanqueo? Sí tanqueo No, no tanqueo Sí, sí tanqueo Era el tercero Tanqueo, pues Debería suicidarme Perdido mucha vela Verde, verde, verde Verde, verde, verde Siempre En la langra No Est pogu prevented Pero Ahora billigas Barrigo Mira que no iba a llegar hasta el fondo. Me ha hecho la predica, eh. Que nos puede robar. Voy un trimaster y voy a Paraguay. Dame siete verdes, tío. Siete verdes. Así puedo ver la segunda fase. Eso está bien. Pero he comido daño. He comido daño dos veces. Me ha anticipado en el salto. Quizá va a saltar un poco más tarde. beitad menos. Tipo. 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 Vale, ahí tengo el timing. Vale, voy a despegar el muro, verde. Dame verde, verde, verde. Dame verde, verde, dame verde. 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 No. No tengo que tocar nada al azul. No le voy a hacerle ni un solo punto de vida al azul. Iba a ir a por agua, pero... Vamos, gente. Verde, 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 verde. Verde. Verde, 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 verde. Claro. Estoy anticipando con el salto, por eso no tengo la ventana para activar. No puedo tocar al azul, que si no le bajo demasiado la vida, fuck. Ah, intriguiero a los pinchos. Hasta que mate al verde. Ya se me ha demasiado lento. Hey, chisteno, ahora iba a bailar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba más preocupado de cambiar de láser que de los pinchos. Voy a hacer la cosa al gato que me está jodiendo. Da igual, vamos a darle a esto. Voy a ir con cero, así que me tendré que pasar la misión otra vez, igual con X. Da igual. Pero vamos a comprobar cómo es con cero. Hace mucho que no lo utilizo. De hecho, desde que compré la Legacy Collection 2 y que tuve que repetir todo con cero y demás, o sea, hace tiempo. Así que no tengo ni puta idea de los controles que voy a estar probando ahora. Ojo, si meto das en el aire, hace como este ataque. Eso me va a ayudar a... Como no tengo, bueno, no lo sé, no tengo lo de parar el tiempo de X, quizá pueda defenderme de los altos que tengo que hacer al final con esto. Por cierto, tengo el juego demasiado alto. O yo no me oigo. No funciona el teclado desde aquí. Ahora. Me tengo que salir del juego para utilizar el teclado para bajar la volumbre. Me voy a acercar a esto también. Entonces, ¿qué mierdas tengo con...? Te vuelves invencible cuando vuelas. ¿Es la carga esa o...? Esto estaría rotísimo. Me voy a poner los enemigos de la jatilla. Esto es la estocada. ¿Esto era...? ¿Eso? A ver... Es bueno cuando estás en un asedio. ¿Y esto cómo se utiliza? Vale, es con esto. Supongo que este es el disparo. ¿Eso es un relaj? Cero sí que puede parar el tiempo. Pero no me deja ahora cambiarlo. Es como con esa TGP era que se agote el arma. O sea, que sí que puedo parar el tiempo con cero. Está rotísimo cero. Entonces, está excesivamente roto. Porque estos parámetros de un huevazo. Sobre todo con este ataque. Con este ataque me he cargado bosses. Vale, esto es... Lo de la copia. Esto lo conozco. Que también está rotísimo. Esto es... Por el icono. Lo que he leído antes. ¿Qué más? That's all. You can freeze enemies. Justo lo que hago usar. Lo de parar el tiempo. Bueno para enemigos que estén en el aire. Supongo que es el spin. No, esto no es el spin. Ah no. You can jump twice in the air. O sea que puedo saltar dos veces. Vale. Eso me da mucha más movilidad que con X. Porque también puedo hacer... Oh, no puedo combinar el salto largo con doble salto. Estaría muy bien poder saltar al final de esto. Pero sí que puedo hacer así. No. Vale, no se pueden combinar una con la otra. Ah, ok. Ah, your double will attack. Ah. ¿Es una effect? Far way. Ok. Ok. Ah, ok. Me hago una idea de todas las cosillas que hemos pillado con cero. Ahora he gastado todas las cosillas, pero bueno. Ah, ah, ah. A ver. ¿Puedo bloquear teclado? Lo acabo de ver. Funciones externas al juego. Sí, acabo de verlo. Quería bajar el volumen con el teclado y no me ha dejado. Vale diferencia de daño. Estoy probando un poco, eh. Ya sé que estoy perdiendo vida de la tonta. Vale diferencia de tiempo para matarlos. Y con esto tengo doble salto. ¿Puedo llegar hasta ahí con el doble salto? Sí que puedo. Mucho más fácil. Podría haber hecho doble salto hacia la de la derecha, pero bueno. Mucho más fácil estás haciendo las plataformas con el doble salto. El modo experto. Las ventajas del modo experto. He llegado aquí mucho antes que con X. Puedo pegar hacia abajo con la espada. Lo único que me falta es rango. Porque si no tengo el disparo este de mierda, que es una mierda. Pero... Claro, es que es el modo experto. Pero... Le falta el frango de todo experto. Vale, tengo un chip con él. Es que me he estado a la falla. ¿No me la ha jugado ahí, por si acaso? ¿Puedes quitarse a la jugo, payaso? Tenía que haber pasado de largo con... Con los frames de molinabilidad. He quedado un toque más. Creía que iba a aguantar un golpe ahí. Voy a ir un poco... O puedo usarlo para el tipo y le fue bien. Pero me lo quería guardar para pasar, a ver. Oh, qué malo. Dios, qué malo que soy. ¿Cómo va? Ah, pues, eh. Esto está cubriendo. Eh, pero antes se estaba cubriendo lo he mata. Bueno, le voy a hacer a lo lento, y quiero pasar de aquí. Eh, no me das este... No me daba No me daba Qué raro Vale, entonces ahora No, mierda Tengo dos de estos todavía Si estoy por detrás de este Debería Reventar Ah, pues Pensé que iba a repetir El de la izquierda Y no el de la derecha Pero me ha salido al revés Esto es checkpoint ya Este le puedo matar más En plan A ver esta parte con cero De momento Todo lo demás Ha sido mucho más fácil con cero Estaba separado Hijo de puta Vale, aquí Sí que puedo parar el tiempo Creo que en menos tiempo Pero aquí puedo hacer así Y es más fácil Ese barzón le da ¿No? ¿Buena? Vale, sé que es más fácil Cantar incluso la misión Pero se acerca Muy buenas A ver cuál ha matado ¿What? Vale, vale Me he comido dos hostias Tengo hacia el doble Eso ha sido un hijo de puta Tengo que ir a esperar A que termine de disparar Como con ex Qué mal Y Es Tengo acá Vale, mucho mejor Y ahora como hacemos esto Ah, se pueden matar al de arriba Puedo utilizar, esto es la copia Esto es la copia ¿Qué pasa, Fran? Muy buenas, tío Ah, con la copia podría... Me he comido el pincho Ah, el pincho mata a la one shot Bueno, es buena, si X ha muerto Me lo he puesto en modo expertos en buen juego Porque poner 0 es para expertos Así que a X le han dado por culo Porque es el modo fácil, claro Entonces, digo, pues me lo voy a poner en experto, ¿no? Me lo voy a poner más difícil A X le dan por culo porque no me pasaba lo otro Y aunque con tiempo me lo puedo pasar No quería dedicarle tiempo a... A pasármelo Así que me lo he puesto con 0 Que es el modo expertos... Que es más fácil Básicamente Solo pasas con 0 Ah, me han costado 0 coma Y... Broma, no... No he echado apuesta Vale, ahora el problema es matar a este Vale ¿Cómo pasar aquí? El modo experto es... Vale El modo experto ya... A ver No has entendido mi referencia Yo ya me lo puse en difícil Al principio del juego Digo que cuando vas a elegir personajes Entre X y 0 Pone que 0 solo es para jugadores expertos y demás O sea, es la cosa Yo ya me lo puse en difícil desde el principio Solo la diferenciación que hace el juego ¿What? Miradla, me he comido el pincho Vale Vamos a ver si paso esto Ya me he costado con X Pero... Con 0 debería hacerlo más rápido Vale Vale, tengo que parar el tiempo ahí Que esté arriba Si no Me va a tirar No entiendo el reacio Lo tiene más rango Ni idea Podría decir que el juego es más fácil con él Y más difíciles con X Ya, de nuevo Es lo que dice el juego Ya, ya lo sé O sea, no sabía lo del rango de cazadores Pero... Pero qué coña Que ya sé que me estoy poniendo más fácil ¿Qué? O sea, no sabía lo del rango de cazador Pero qué coña No sabía lo del rango de cazador Yo leí que... O sea, lo que ponía al principio pone que 0 es para jugadores expertos No que sea más experto que Megaman. Tengo que volver a leerlo antes. Pero por allá que ponía eso. Vale, ahí sí. Ahora esto de aquí... Pero bueno, que da igual, que lo voy a hacer con 0. Ya está, no tengo más. Vale, nice. Vamos a ver el boss. Debería ser mucho más fácil porque Alberto me voy a cargar haciendo ataque giratorio. Y el fuego debería ser también más fácil con ataque giratorio dentro del cuadrado. Ya está, más o menos. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Y eso es malísimo. Es verdad que te voy a facilitar... A ver, Blaze, que ya lo sé. Me he pasado todo esto con 0 también. Fuera de cámaras. O sea, me lo estaba pasando con X en el stream, y con 0 fuera stream. O sea, ya lo sé, es más fácil. De hecho, es mucho más fácil. Mucho, mucho más fácil. Lo posible no me duraban ni 5 segundos con 0. Joder, mal. Verde, verde. Ahí está. Joder, no he aprovechado el verde. No, 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 no. Van a ser mil pinchos. Le he bajado más de la mitad de la vida. No. Fuck. Ah, pues nada, casi lo mato directamente. Su puta madre. Si es R-Sandar me hagan X5, efectivamente recomiendo una X para jugar en la X para joder expertos. Entonces lo leí mal la primera vez que juegue por fallo mío, entonces. Debería cambiar el título. Fallo mío, entonces. No sé por qué leí cuando eso, o mi memoria... Leí yo. Como que era para jugadores expertos. Y digo, ah, pues vale. Digo, así es mucho más fácil que en 0. Pero bueno. Después me equivoqué bastante ahí, entonces. Con una ronda... Mal. Pegado, pegado como un crystal, el puto machulé. Y es que pego de lado a lado aquí. Pegado de puto lado a lado. O sea, su puta madre. Joder. Es special, verdad. Solo queda verde y llama. Mucho más rojo que en 0. Ah, pinchos. Pues me ha quedado un toque igualmente. ¿Ready? Vale, vale, vale. Punto de comparación. Es muchísimo más fácil el puto juego. Ex-beginer players y 0. Ah, claro, por eso me confundí. Claro, como ponía que 0 era para jugadores avanzados. Digo, no, de hecho. A ver, si es tal y como lo pones. Espera que lo lea bien. Ex-beginer players y 0-advensive players. Claro, entonces se ha refutado lo que yo decía. Si 0 es para jugadores avanzados. Quiere decir que es más difícil. Porque si ex es para beginners. Ah, tiene que ser más fácil. En plan. Tú le pones el modo difícil a un jugador principiante. Le pones el modo fácil. Entonces por eso me confundí. Es por eso que me confundí entonces. O sea, mi lógica está bien. Si 0 es para jugadores avanzados. Tendrá que ser más difícil. El bretas me sigue acostumbrado con Zerincluso. Porque me como golpear. ¿Vale? Ojo. Aparecen dentro cuando... Se mata la llama. Aparecen los ojos dentro. O sea que debería dejarme la llama para el final O dañarla bastante entre fases Debería Dejarme la llama para el final Y matar al verde primero O sea que es casi lo mismo que con X Solo que mucho más fácil ¿Pero qué está verde? Bien Qué malo estoy haciendo No me queda nada El puto verde me sigue jodiendo Me quedaba uno todavía A ver si volvemos a la segunda fase del jefe Con el ojo super gigante Con todos los poderes Son los ojos nuevos con poder No, ya vi Que no había eso Lo vi justo allí al final del stream Simplemente el 25% final de la vida Era pegarle a la llama Eso no lo había visto en el recente 3 Sigo cagando en la que flipas Pero bueno Será más asequible con un cancer Me he cargado el verde ya Pero ya que no lo había pegado Perdón Si Ahora No ¿Alguien? Acerte ¿Por qué? Pero Igual me voy y voy a demasar A cuando ¿Por qué? A los Seguros Pero, pero... Soy demasiado mala. Lo he intentado, lo he intentado. Digo, a ver si pillo el este de izquierda. Y no me han molado por los puntos... No, si es una buena noticia. ¿Será que no eres un mejor si eres un mejor si quieres estar en el final, y tener una punción tan larga? Ah, no me hablo irte al final. Porque estoy de buena tinta que este no es el pos-final y me dijiste el otro día que sé que lo era. Así que no me hablo irte al final que sé que... De hecho, está prohibido hablar de cualquier juego en este estilo. ¿Otra? No. No se lo puedo pegar a la Yamita un poco. Vale, está bien. Ahora puedo matar a verde y a la Yamita después. ¿What the fuck cuánta vida tiene el azul? ¿No maté a al verde? ¿No lo maté? Ahora sí. ¡Eh, le queda un toque! ¿Me moriré? ¿Me moriré? ¿Me moriré? Vale, pues ya está. Y es mucho que hacer con cero, sí. Era lo siguiente que no es el final. ¿Por qué digo esto? Porque tengo entendido que todos los megamans... ...tienen un boss rush. Y este megaman todavía no lo ha tenido. Vamos a guardar en una diferente porque algún día me lo pasaré con X. Pero no será en stream porque voy a atardar un huevo. Y me jode mucho cuando me atasco en un juego. Así que el dato 8 para 0. Vamos a ver todo lo nuevo. Lo malo es que esta versión está en inglés. Así que todos los textos a partir de ahora ya, como ya dije, los tengo que traducir. Porque la versión que yo tenía emulada está en español. Y por algún motivo la Legacy Collection, el Megaman X5, está en inglés. Pues me va a tocar que te traducir lo que hay. Vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Ya te spoileaste todo? No, pero es lógica. Aparte, por cómo hablas ya te voy conociendo. Así que sé que es mentira. ¿Ready? Y lo siguiente que queda será el boss rush y el verdadero boss final. Aparte tiene sentido porque el bicho que hemos visto no es Sigma. El boss final de este juego tiene que ser Sigma. O sea, no hay que ser muy inteligente tampoco. Lo que no sé es en qué punto va a estar todo eso. No sabía si... O sea, no sabía si dar un pequeño salto con dash. Porque están los pinchos arriba. O dar un dash normal. Si me iba a servir. Típico boss rush de toda la vida. Todos los megamans que yo he visto al menos tienen boss rush. Y esto que no lo he tenido todavía. Ni hemos peleado contra Sigma. O sea, que estaba claro que si no era el final. ¿Vale? Menos mal que Zero... Uy, que Zero. Que Zero puede... Dasear en el aire. No sé si hay suelo debajo. Voy a asumir que... No lo hay. He asumido bien. Su puta madre. Me ha asumido puto bien. A ver cuánto me cuesta ahora la pantalla esta. Cuántas pantallas habrá después de esta. Porque... Digo el otro día... Me lo voy a... Pasar hoy. Ja, mis cojones. No pasé ni del boss de la zona. Ya, en serio. Oh, qué pienso. ¿Qué fue? Y ya te spoileaste todo. O sea, que tengo razón. O sea, que tengo razón. Bueno, al menos por un momento creímos que al final y casi me valían por pensarlo. Vale, simplemente lo que pasa en este stream es que no me gusta que me anticipen nada de información. No es que no me guste, es que me da por culo. Porque si es la primera vez que juego una cosa quiero jugarlo por mi cuenta sin ayuda, sin spoilers de ningún tipo. Ni nada. Entonces la gente que no me conoce, y la que me conoce tampoco, no está acostumbrada a este tipo de... ¿Cómo paso de ahí? A este tipo de stream y demás. También soy, digamos, más inteligente que la mayoría de la gente. Entonces puede que para mucha gente, o sea, si solo he hecho una pregunta, no sé qué. A mí, yo intuyo mediante la pregunta, si sé que te ha pasado el juego, qué es y qué no es. Por ejemplo, ¿qué fue? Ya te fue y leaste todo después de que haya dicho que tiene que haber un boss rush y que el boss final debe ser Sigma, no el de antes. Entonces, hay un boss rush y el boss final es Sigma. Lo que no se encuentra en pantalla, me puto quedan para hacer eso. Vale, y eso se rompe todavía. Putos pinchos. Tengo que hacer mid-dash, en plan mid-air-dash para pasar de ahí. Vale, la plataforma hacia abajo, no sé por qué... Hace un momento que parecía que la plataforma hacia abajo me mataba. Vale. Entonces hago bien con mis conclusiones del juego para hacerlo más interesante. Depende, porque como sé que te ha pasado el juego, hay veces que no sé si piensas si me estás spoileando o si... De hecho, si sacas conclusiones del juego sabiendo que te lo has pasado, voy a saber que todo lo que has dicho es mentira. Entonces no, no está bien. Lo suyo es que nadie hable de... Que nadie mente el final del juego ni nadie mente lo que viene después. Porque no tengo moderadores tampoco en este canal. Así que no tengo forma de... Dime que eso vuelve. Tengo que... No tengo forma de saber si... Si me están spoileando o no. Es que es una putada, pero... Para que me entiendas que no me he conocido hace mucho. Llevo más de... Diez años, ¿cuántos? Llevo como trece años en Youtube. Unos tres o cuatro en Twitch. Y cada juego que he hecho, en estas plataformas me lo han spoileado. Por eso la paranoia y demás. Como no tengo mods, y yo tengo... Y me gusta leer todos los comentarios, porque para eso estoy aquí. Para leer todos los putos comentarios. Y pasarlo bien con la gente suya y demás. Pues... Por eso... Tanta paranoia. Porque tampoco quiero que me jueguen todos los juegos. Como... Siempre hacen. Entonces... Pues yo ya no sé si... Oh, que malo que sé. Ya no sé si... Alguien me dice... O sea, si alguien me está spoileando. O alguien simplemente está queriendo hacer más intesión del juego. O... No sé, si tuviera moderadores. Vamos a... Que sabiendo que tú te lo has pasado y tú no has pasado el juego. Ah... Si hablas sobre el final automáticamente va a ser mentira todo lo que digas. Porque si fuera verdad te tendría que banear. Así que... Ah... No... No mentaría nada que pase en el futuro del juego. Aunque sea... Aunque no sea... Verdad. Por si acaso. Vale. Llegamos a lo siguiente. Y aquí debería haber un puto boss... No, vale. Aquí debería haber un puto boss. Vaya... Avicación más grande. Vale. Se viene. Boss final. Entonces no hay bosses. Oh. ¿Qué pasa? ¿Está infectado con el virus? Ah... Ex. Lifesaver. Ah... Salvavidas. Salvavidas. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué hace con esos dos...? Eh... Uh... Mira. Ah... Justo como esperaba. Ah... Estaba hablando del Lifesaver ese. O sea... Los de la derecha supongo. Los salvavidas. El virus está en... Por todas partes. Sí. Ah... Él todavía no está infectado del todo. Se refiere a cero. O sea... Han venido aquí a matar a cero. Ah... Él quizás se ha convertido ya en un Maverick. No. No lo ha... Salvavidas. O Lifesaver. Lo voy a llamar Lifesaver porque salvavidas suena un poco raro. Ah... Estás... Adelantando conclusiones. Todavía... Estoy de acuerdo con vosotros. Que... En que cero puede... Ser un peligro. O sea... Que voy a pegar contra X. Eso sí que no me lo esperaba. Ah... ¿De qué estás hablando? ¿X? Ah... Ah... No lo dices en serio, ¿verdad? Lo hago, cero. He venido aquí porque estoy realmente preocupado acerca de ti. Por ti. Ah... Pelearé contigo, cero. Eh... Pelearé por ti, cero. Ah... O sea que vamos a pelear contra... Estás cansado, ¿verdad? Vuelve a la base y pilla... Ah... Un chequeo físico completo. O sea que me van a curar a tope. Espera. Ah... Ah... What if you are the one... Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué hay si tú eres el que se ha convertido en un Maverick? Yo qué sé. Ahí se van a pegar entre ellos. Ah... Vuelve a la base. Ah... Puedo... Manejar esta misión. Es estúpido... Ah... Poner en peligro a ambos de nosotros. O sea... Mi inglés es una mierda, sorry. Ah... Cero, no puedo permitirte manejar esta misión a más tiempo. No me hagas forzarte a volver a la base. Ah... Me estabas vacilando, payaso, te voy a reventar. Así que... Hablas en serio. Ah... Entonces no puedo... No puedo creer esto. Ah... Tenía esperanza de que nunca llegáramos a esto. De que nunca... Tuviera que luchar con... En una... Ah... En un asunto tan trivial. O sea... Algo así. Pero... Así sea. Se viene. Prepárate para perder ex. Y como yo estoy todo cheto, pues te voy a ganar. ¡Ojo! Se ha chetado con la armadura esa. Que ya me foilearon que... ¿What? Me foilearon que esa armadura se puede conseguir. Tiene ni puta idea de cómo. Tiene ni puta idea de cómo. GR para activar eso. ¿Lo mata a la primera? No. Pero está a punto. ¿Lo mata a la primera? No, pero está a punto. No, pero si es tu amigo. ¿Cómo te va a hacer eso? Mmm... Por lo visto tiene buenas razones. Ay, es que puedes estar infectado. Vuelve a la base. Es que estás cansado. No te puedo dejar que me dejes esto. Quiero todo el protagonismo. Porque no me vale con... Tener el puto juego. O sea... No me vale con que toda la saga... Ah... Tenga mi puta cara en la portada. No. También quiero... Quitarte tu momento de protagonismo. Justo cuando... Me había pasado todo el juego con... Con ex. Ah... Y ahora no. Ah... Quiere... Quiere quitarme de en medio. Pero... He estado a punto de matarte a la primera. Porque espero... Está roto. Este. Voy ya... Receta. Camino. Porque ahora tengo tan poca vida y por qué antes casi lo mato. Hay algún golpe que me ha... Que me ha pegado más. Lo esperado. No vale, se me van a estar rotando Yo qué sé, me lo puso el juego De hecho, el reto inicial que me puso Gomo fue pasármelo con Fer Y lo he incumplido este tiempo al pasármelo con X Si hubiera cumplido con el reto inicial que me puso Gomo Que fue el que lo canjeó, lo pone ahí arriba en el título Hubiera sido mucho más fácil pasarme todo el puto juego ¿Se cree que recibiste el martaño hasta el set? Porque en menos golpes me fui a la mierda Es súper fácil van cero, tío Súper fácil Vale que tampoco, o sea, el combate tenía Era difícil de esquivar lo de las cosas No he visto gran parte del combate Seguro que tenía más cosillas y demás Los hielos supongo que me quitaba un huevo Pero por lo demás era como los combates contra el Dynamo ese Muy, muy facilito Se deberían darte el Mega Man para que juegues Es que así es súper modo fácil, tío Súper modo fácil Pensé... Pensé que había ganado Nunca esperé que... Atacarás con el Soul Body Supongo que es una habilidad que tiene en mi puta idea Impresionante X Final del juego No, el boss tiene que ser el Sigma X, X Ahora va a aparecer Sigma Y va a decir Ahora me fusiono con... No, tampoco No tiene sentido Ahora secuestro a X Y Zero Tienes que salvarle Porque he elegido a Zero Más que nada Y batalla final O sea que no hay bossas La batalla final viene después de esto Porque ahí aparece como... Estaba claro que iba a aparecer Digo, lo has hecho muy bien, X O sea, lo estaban controlando, X Puedes a pelear contra mí Haré tu final más fácil No, es un oportunista que ha venido Simplemente a aprovechar Pero si Zero se pone entre medias a Zero Como lo quieras llamar No, no lo permitiré No te lo permitiré Sé que... Sé todo lo que has estado intentando hacer O sea, qué cofes ¿Qué? ¿Cómo era Pitiful? Lamentable o algo así Me parece que significaba Lamentable idiota Boom ¿Y Zero muere? ¿Y entonces ahora ves tu fuerza a jugar a X? No, no lo permitiré No te lo permitiré tampoco Ha, ha O sea, queda parado el de este Y se muere tu fuerza Eres tan persistente Como siempre Sigma O sea, que sí que es Sigma O sea, claro Si no hemos peleado contra Sigma Como va a ser el final bossa anterior ¿Blast? ¿Blast cómo se traduciría en español? Porque Blast es Como una explosión Porque no tiene traducción en O sea, la de Morions o algo así Ah, no había completado tu... ¿Me había completado? No sé, como... Ah, me retiraré por ahora O sea, que no hay pospinal O sea, que hay otra plantilla más Ah, de alguna manera Ah, sé que vosotros vendréis de nuevo Estaré esperando por vosotros Espera, 5 Te venceré Ah, sin cola Sería la traducción literal Sin demora, supongo Algo así Pregunta ¿Ahora X tiene esa armadura toda rota Y demás? ¿De serio? Guarda La verdad que no voy a tener más guardado Bueno, me voy a tener que acordar De cuál es el guardado Porque no quiero sobreescribir este No quiero pasar con el Excel boss anterior Así que el 4, el 5, el 3, el 4 El 2, el 3, el 4 Vale El 2 Ah, ah, ah Por... Ah, si me vendré a tomar Ah, por esa arma Supongo que dirán que me la mamá Es muy fácil al principio ¿What? Por esa arma, supongo Ah, ¿por cuál arma? Ah... Ah, por esa armor Es que entre armar, arma y armor No, no, no sabía que... Por esa armor Ah, pues yo no la he tenido Así que si me la dejé al principio Ni puta idea Se fusiona con Megaman y saca más poderes Digo, yo qué sé Pues podía ser Es en plan Ahora poseo a Megaman Y tu misión como cero Es salvar a Megaman Cortando la puta cabeza O algo así La pregunta de este final Ya se super alargó bastante Sep Eso es verdad Pero Ahora sí Tiene que ser la puta Cuando al final Ya he peleado contra Contra X Ah, I'm getting a stronger Ah, estoy recibiendo Una fuerte energía Una fuerte reacción energética Del punto 11F5646 La energía es demasiado fuerte Ah, para Ah, tomar Ah, un dato de muestra Preciso Ah, hay más Debo estar Recibiendo lecturas de Sigma No puedo Pensar en nadie más que Sigma Sigma está detrás de todo esto Ah, no voy a detenerte Si Ah Vas a pelear Ah No, no voy a detenerte De pelear Ah, más Dejaré todo en tus manos Haz bien Porque han mandado A X Y ahí está El careto de Sigma Han mandado a X Y me lo he reventado En 0,3 Y puedo elegir a los dos Es que Me intriga Primero A ver Hay Esto no lo he usado En todo el juego Bueno La otra vez me quité Cosas de estas Pero no sé si Fueron Deceptivas Ni siquiera Y no sé si De hecho creo que como Me mataron en un guardeo Así No sé Pero no tenía nada equipado Juraría que yo pase En estos anteriores Por aquí Y dije Ah, tengo posibilidades No sé Y me quité unas cuantas Pero no se me quedaron equipadas Así que Si tengo La armadura Estas son como habilidades Que por cierto Me he pasado todo el juego Sin equipar nada de esto Mira si tienes la arma Es justo lo que estaba mirando Ah Me he pasado todo el juego Sin equiparme nada de esto Así que quizás sea Un poco más difícil Que como la mayoría De la gente se lo pasa O algo Ah sí Matemos a Sigma Y ya quedamos con esto Vamos a ver Vamos a ver Eso Me he pasado todo el juego Sin equiparme nada de esto No sé si Tendría más vida O más daño O lo que fuera Así que Intentaré Me estaba pasando puta Pero Todos los huecos Indican que me está Garjando un montón de cosas Y la armadura esa Pues no parece que Que la tenga Y con cero Tengo también Cosas de estas Pero no hay Ninguna descripción Tampoco De Supongo que esto Salta más Ah Esto te cura más Cuando Y de curaciones Supongo Esto hace que Los disparos sean Pero es para X Pone X a la izquierda Ah Quick Charge Esto es para X Pone X a la izquierda Así que Virus Buster Buster será para Mejorar el disparo Pero el disparo de cero No lo voy a utilizar No sé si Bueno Si te recoger Esto que supongo Me cura más Ah No sé Pero He venido hasta aquí Sin equiparme Nada de esto Y sin tener Nada de esto Supongo que también Por eso se me está Dificultando un poquito Pero bueno Vamos a elegir a cero No tengo Putas armaduras De mierda O si las tengo No sé dónde están Porque aquí no están Ah Creo que si las habéis Equipado Me parece que no Vale Me suena Claro Es lo que estaba diciendo Me suena que En uno de los últimos capítulos Puesto antes de Ah Cuando estaba por el del agua El Magwell No como se llame ese No sé La otra versión Como se llamaba Ah Me dio por mira Este Y sí que me quité algo Pero aquí en esta versión No lo hice nunca Pero bueno Ahora llevamos alguna cosita más Que no sé si me ayudará Ah Ah A ver Está pidiendo dejar la armadura X Ah A ver Si X la llevaba equipada Deberían dármela así Por arte de magia O algo Pero sería un poco Injusto para el juego Si no la he encontrado yo Durante mi aventura Que ahora me la dieran de gratis Supongo Lo único que no está Ah No es consistente con el lore Porque si Hemos visto a X Con esa armadura Ahora debería tenerla Para que la uso yo también Pero bueno Pues es el sentido Que le pongan la armadura Ruta What No entiendo Ruta supongo Y ahora no la puedes elegir Ah En el modo historia O sea Con respecto a la historia Supongo que ninguno Pero bueno Creo que la de la extra La armadura de X Es muy realista Sí Va a ser eso Va a ser eso Pues nada Vamos a No Con X no Fuck Voy a ir Quieres en modo fácil Con 0 ¿Tengo alguna cosa nueva? Sigo teniendo el hueco ese A la derecha Y eso que derrotea Todos los Cosas Pero bueno Ah ¿Qué hago? Lo intento con X Quería hacerlo En modo Super Fácil Vamos a intentar con X Ya que estamos Oh no ¿Qué opones? Voy a ir con 0 Que luego me Me tengo que pasar la pantalla entera Y paso Ah Fuera Era el guardado número 2 Me parece Luego Me tiro aquí Horas Y tengo que repetir Cuando quiera cambiar de Unable to sync ¿Estoy en unable to sync Mega man? What? Espérate que no me ha sincronizado Porque lo he intentado abrir demasiado rápido después de cerrarlo Digo No me hagas que se me van a corromper todos los guardados ahora Fuimos estimados Igual si guardas en osis Por eso estoy cerrando Que si no No hubiera cerrado Me hubiera retirado la pantalla o algo Creo que era el guardado número 2 Digo Lo voy a hacer con el modo fácil A tomar por culo Ah No Game start no Ah Pues leo esto Ah Mega man X Número 16 Unidad de herite Es un all round O sea que es bueno para todo Ah Es un cajador Bueno en todo Que puede atacar a los enemigos a larga distancia Es una buena Elección Para jugadores Principiantes O sea que yo estaba bien Con lo que dije Ah Número 0 Unidad especial Es un Cazador poderoso Que puede rebanar a los enemigos en corta distancia Es una buena elección para jugadores avanzados Entonces lo que dijo Blaze Ah No era Vale que su rango de Hunter es más elevado Pero yo como jugador novato no tengo ni puta idea de a que se refiere eso Entonces yo leo Que esto es para jugadores avanzados Y que esto es para jugadores principiantes Y yo me pienso Que este es difícil Y esto es fácil O sea que estaba bien yo con lo que dije Estaba bien yo con lo que dije Pero el rango de Hunter pone puta idea Que cuando estoy empezando el juego de a que se refiere eso Ya ves Se dice cazador rango B Y el otro cazador rango SA Es contradictorio Si ya pero A ver Yo Como jugador novato Lo del rango no me dice nada Que Uno tenga más rango que el otro Pues vale Supongo que A efectos del modo historia Pues este es el jefe de este Yo que sé Pero si lees la descripción Que es lo que Te tienes que fijar Porque no es una puta descripción Vamos Dice Este es bueno para todo Y está recomendado Es una buena elección para jugadores principiantes Si es una buena elección para jugadores principiantes Será más fácil Digo yo No sé si mi lógica es tan vale ahí No creo Dice Este es poderoso No sé qué A corto rango Es una buena elección para jugadores avanzados Será más difícil Si es para jugadores avanzados Digo yo Así que lo del rango ni puta idea Hay que recordar que este es mi segundo Mega Man Jugué a Mega Man 2 Que no tiene nada que ver con los X Y a Mega Man X5 Ahora gracias a A que me lo canjeo Como Así que yo del rango de cazadores Y de la historia en general y demás Ni puta idea Vale Vamos a continuar Así que no estaba mal yo pensando Que Que el juego ponía A Zero Como el modo difícil Porque es que te lo dice Al inicia Al escoger al personaje Que dice literalmente Esto es para avanzados Esto es para novatos Digo yo que El de para novatos Se llama Fácil B de Bobby Ese es de Sam Ni puta idea Vale Esto ya lo hemos leído A tomar por culo Fuera, 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 fuera Alia que te fue Siempre muy pesa Adentro Y ahora Importante Eso Vamos a ponerlo en modo Difícil según el juego Fácil Según El juego Porque es fácil Yo creo que No sé Donde hay suelo Y donde no hay No hay suelo Ni muestra Ok Hay suelo en todos los sitios No me acuerdo Digo Me voy a dejar A Istanbul Pinchas que no me gustan Lo bueno de las palas De cero Es que cuando hace El harto descendente Puedo pegar a A veces que están Un poquito más abajo De donde está el Es que me Uff Que se muere Me permite atacar Objetivos que no son muy Atecables Desde mi posición No me jodas Esto Que tengo el pasar agachado O algo Da cosita Sé que hay el espacio justo Pero su puta madre Oh Conozco a estos Voy a pasar de largo Si no son un coñazo El típico Esto en Mega Man 2 En la zona del agua De Mega Man 2 Hay una como esta Que es más fácil Porque estás en medio del agua Pero es una Putada Me han movido la cámara Como si fuera Arena de boss Directamente Por un momento Quería que las Bolas atacaban El daño Me ha permitido Subir a la plataforma Vale Acabo de ver Otra plataforma No me lo es mal No estoy muerto De puro milagro ¿Cuánto le queda? Eh ¿Cuánto le queda Al Puto juego? No puedo trepar Por aquí menos ¿Qué tal? Confiar en el agujero Vale Sí Confiar en el agujero Un montón de portales ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es el boss Ras? Tres Cuatro Son ocho portales Esto es El boss Ras Exactamente igual Que en Mega Man 2 Si cuando digo Que soy un Puto genio Espero que soy un puto genio Let's go De manaje Vamos a tener que hacer Con la misma vida Ocho bosses seguidos Porque si te vas a hacer Con la misma vida Ocho bosses seguidos Espero que me curen En Mega Man 2 Te curaban Al final de cada combate Contra vos Si tengo que Sin perder La vida actual Pasarme los ocho bosses De golpe Y no me curan Al final detrás De cada boss Estoy asumiendo Que van a ser El boss Las personas Ocho portales Es el boss Ras Si no te voy a pasar Todo con la misma vida Igual ni con 0 Igual ni con 0 Si el juego Se va mucho a la larga No se va a ningún papel A ver con Sigma Sigma debe ser El boss final Porque es Es la premisa inicial Del juego Sigma es muy malo No se si Sigma Sale en otros Mega Man X Supongo que si Pero al principio El juego Es como Oh ha infectado El mundo Es el boss final Y aparte ha dicho Te estaremos esperando No se que En la historia Cuando hemos hablado Antes con lo de X Y Shadow Y demás Así que Sigma viene detrás De esto O será una pantalla Entera Y luego pelea Contra Sigma Pero debe de quedar Poco Porque el boss Ras Siempre está Al final Del juego Así que Primero Boss Y no van a ser Bosses nuevos Siempre reciclan Así que van a ser El payaso este Que no me costó Mucho con X Pero se mueve Muchísimo Por cierto Pone el nivel 96 A ver si recuerdo Cómo matarlo Sé que en la segunda fase Se ponía Tengo que Hace mucho que No peleo Contra todos estos bosses Así que tengo que refrescar Un poco Ahora cuando se ponía A hacer Das No puedo pasar Por encima A no ser que haga Con esto Con el salto Lo que se puede O sea que las trata Es saltarle por encima Con el salto largo Quiero comprobar A matar a uno De los bosses Ah mira Tengo dos poblaciones Ahí arriba Dos poblaciones Para ocho bosses Espero que me las Renueven Tras cada boss Porque Mierda Y me he metido En otra encima Espero que me las Renueven Tras cada boss Porque si no Va a estar complicado Este es el Doof Mcguelen Por los pinchos Del borde de la derecha Y porque estamos En medio del agua Se hace Boss Rush De nivel 96 Y juraría Que esa barra de vida No era tan grande Antes Este debería ser Más fácil Lo único que Si no se muere Con más lejos O X También se movía Así de dentro No me acuerdo Lo bueno es que Rompo Las plataformas De hielo Con la espada Debería estar usando Los poderes También Igual si uso La copia Le puedo pegar Más Y tal Pero si le rompo Los cubitos de hielo Va a ser muy fácil Definitivamente Tiene que tener Mucha Más vida Con lo del nivel Del 96 Porque De normal Ya lo hubiera matado De normal Ya lo hubiera matado Hace rato O sea que Va a ser Boss Rush Pero con muchísima vida Hostia Pues voy Jodido Tremendo bullying A esa ballena Cuando tuve que Repetir todo el juego Porque el emulador Ya no me funcionaba Lo que más me costó Repetir Fue la ballena Porque cuando Te empujas Con los bloques De hielo Como que soy muy malo Y me como El one shot Cualquier mecánica De one shot Me resulta Súper complicada En el juego Porque te va matando De un golpe En House of Wonder Al menos Que no es un tema Bueno para bailar Por cada voz Que matemos A mi Fíjate Esta es la canción Que menos me gusta De todo el juego Tanta vida Supongo que fue Lo del nivel 96 Y tampoco tendría Mucha gracia Si es exactamente igual En Mega Man 2 Por ejemplo Era exactamente igual Tenían exactamente La misma vida Y tu ya tenías Todos los disparos Que era muy fácil Aquí al menos Que los ponen Con más vida Lo único Si me matan Detrás de un boss Y tengo que repetir Todos los bosses Desde el principio O desde el continuo Va a ser complicado Este no me acuerdo Cómo matarlo Lo maté con X También Bueno lo maté con Claro lo maté Por ahí como las consigo También Ah Pues ya tengo la forma Lo único que Ahora no tengo El este visual Para saber Cuando va a hacer Ese ataque No me acuerdo Ah vale Tengo que dar Un pequeño salto Para atravesarlo O sea que Si hago esto Lo mato Tranquilamente Pero tengo que Atravesarlo Con él Tampoco le he quitado Mucha edad Cuando peleé Contra este Con Xero No tenía eso O no sabía Que lo tenía ¿Cómo lo maté Entonces? De hecho Creo que este No lo maté Con Xero Fue de los El boss 7 y 8 Repetí hasta el 6 Creo que este Nunca lo llevé El mate con Xero Porque no me acuerdo Me acordaría Vale Lo atravieso Cuando me encargue Y ya está Y cuando haga La sombrita esa Casi me mola No me acuerdo Claramente no me acuerdo Del combate Face mucho tiempo Que lo hice con X También No, atravesarlo Recibo daño Soy malísimo Para mí no pega Con el ambiente Pero parece bailable Como para ponerlo En una discoteca A mí es que No sé No me pega mucho La verdad Con el ambiente Precisamente Si que parece que pegue Porque más discoteca Que esto Aparte que están Puestos a pastillas Los que tienen esto Esta fase al menos El payaso este O soy muy malo De hecho es que Tienen demasiada vida Hoy tampoco me lo paso Entonces Su puta madre Bueno Como tengo que pasármelo Todo con una vida Estoy jodido Digo yo Que se me quedará guardado Incluso si pierdo el continuo Vale Vamos a empezar Por otro boss A ver si puedo Pelear con mierda Me he consumido Una de las pilas Este cual es El último De abajo a la derecha Era el vampiro Ese raro Que ni siquiera me acuerdo Porque me lo cargue a la primera Con ex No Ese Ah Era el del juego Cierto A este con Si doble Metí tremenda paliza Cuando peleé contra el O sea Simplemente me puse a pegarle así Pero este Claro Va a tener más vida Tampoco lo estoy pegando mucho No puedo intercambiar daño Porque tiene un cojón de vida No puedo intercambiar daño porque tiene un cojón de vida Este, el tercero, debe ser La rosa esa No, espera Ah, claro, es primero, segundo, tercero, cuarto De izquierda, derecha Y luego, vale, no tengo ni puta idea Ah, no, vale, los del lado de la derecha Son primero, segundo, tercero y cuarto De la fila de izquierda Y lo mismo para los de la izquierda Este debería ser El más fácil Era el primero Espera, que salta la menos No le he quitado, what? No le he quitado el vidrio No le he quitado, eh, pero si le he pegado un huevo Es inmune a la puta espada Pero este lo maté con cero Ah, no puede ser inmune a la espada En la cabeza, ¿qué tal? What? Ok, ah, yo lo maté con cero la otra vez Este lo maté casi seguro Porque Tuvo que repetir seis bosses Y este No me lo dejé para el final No le he quitado vida Con el blaster, sí, pero Que puta madre Ah, lo estoy intentando pegar en la cabeza Y no le he quitado vida Esto no va a funcionar Había que usar el disparo ese Pero Ah, vale Entiendo Ya entiendo lo que pasaba No le he quitado vida con el golpe aéreo Por algún motivo Ah, tengo que pegarle desde el suelo Ya me parecía extraño Porque yo lo maté con cero casi seguro Algo? Sicaster Siider Si Sword Ah no, espera. ¿Se sube? No, no es eso. ¿Cuál era el coso? Ni puta idea. El Shrider. Ah no, este es el doble. Supongo que ni siquiera es una habilidad, que es un ataque normal. Me he consumido nada de la pilaza. Vale, sabiendo cómo le puedo pegar, porque digo, es involucrable, su puta madre está... Ah no, este es el doble. Vale, este es el que me hace que estuve en matarlo. Quiero matar a uno para ver si... Después de perder vida... Sigo teniendo que matar a todos o a uno menos. Por el sistema de matar a todos, voy desinstalando. No, soy demasiado bueno. No sé si esta es la mejor forma de hacerlo o le quito más si le he pegado desde tierra. Pero a mí me está sirviendo, así que... No, no quería hacer esto, quería hacer... El ataque este. No lo puedo hacer mientras esta en la copia. ¿Lo mato? No, 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 no. Vale, le quedan tanto temas. Me vamos para los streams diciendo que ya es el final creo. Llevo como 4 o 5 streams diciendo que ya es el final. Ah, hoy parece que no me lo paso, porque no consigo matar ni a un solo boss. Y... No, esto no está mejor que ayer. He descansado un poco, pero esto no está mejor que ayer. Ya les dije por la noche. Al final sí que volví a abrir stream, pero no con esto. Lo abrí con Dino Crisis 2. Hice PB en emulador, porque van a hacer otra carrera y va a ser en emulador probablemente. Y me han rechazado hoy el PB que hice en emulador. Ha sido una putada, pero bueno. Porque ya no estaban los FPS en pantalla. Así que... PB legit, porque no hice trampa, pero no tienen forma de comprobarlo. Aunque en realidad sí, pero... No he cumplido las normas, así que... Efe, fue una putada. Pero bueno... Puedo hacer mejor tiempo, así que... Ni tan mal. Eso me golpea. Si no, hago el salto a largo. Llega hasta el fondo eso. Pensé que se manejaba... Vale... Ahmmm... Mal timing para esa. Soy muy malo peleando contra este. Su puta madre. Bueno, con ese tamaño de vida, la verdad, hace mucho. Ah, es que... O sea, no estoy mal. Tienen muchísima más vida que... Que en el modo normal. Porque si no, los hubieran matado varias veces ya, cada uno. Ahora... Es eso. Como me lo tengo que pasar con una vida a todos de golpe... Ahmmm... Que no creo, digo yo que... Se hará un continuo o algo. Al igual que no creo que... Igual estas vidas me las reponen tras cada combate. Porque si no, su puta madre. Me tienen que reponer las vidas y dejar como un continuo. Ya no solo... Ha perdido una vida, sino que al perder el continuo... Tenga como un checkpoint detrás de cada voz. Si no... Puede estar bastante jodido. Esto era el... Oso. Vale, osea que con el golpe... Por algún motivo no le quito vida... Con el golpe de radar... Tengo que pegarle con... Desde el suelo. Me parecía super extraño. Es en plan... What? No le quito vida? Si le quito vida. No le quito vida. Esto va a ser el boss, ¿no? No... Creía que iba a parar con el que va. Nooo, creía que iba a caer la izquierda. No sé si eso le ha quitado la vida. Pero eso sí. No, creo que eso no lo está quitando la vida. Tengo que pegarle del trabajo que también le doy. Tengo que pegarle del trabajo que también le doy. Eso es. Le tengo por qué saltar. Vale, pues si pasa así, esto es muy fácil. Por algo siempre. No sé, qué mal. Tengo la que sé. Hostia, puta. Me muero. No. Lo que soy. Entonces, al final, ese Wolverine sería vulnerable en el mechiceta, pero no, el hero interesante. Yo. O sea, es que si no, sería imposible matarlo. Tenía que ser vulnerable a algo. Vamos otra vez al pájaro este de mierda. Que era muy fácil cuando lo hice con X, pero de hecho, no fue de lo que más me costó. Tengo el puto de lo más. Pero ahora, no sé, como que no estoy en modo aprender boss. ¿Va a hacer... Ah, no. Es que yo antes, para saber lo que es eso, lo mantenía en pantalla. Y ahora no lo estoy manteniendo en pantalla, así que no se había que reaccionar. Y ya no me acuerdo tampoco de... del cosa. Y claro, le podía pegar a distancia con X. Esto es diferente. Nada, he sido muy malo contra este. Bueno, contra todos en general, pero no he matado a ninguno. Yo qué sé. Uno diferente. Vamos a ver este. No me lo paso hoy tampoco. Me cago en Dios. No me lo paso hoy tampoco. Ni de coña. Este es Squid Adler, porque se apaga todo. Este es el que... Yo creo que... Ah, no. No es Squid Adler. Ah, el que más me costó fue el puto calamar. Porque viene sin ningún láser. Fue la primera misión que intenté hacer. Este era relativamente asequible, pero... A pesar de que no lo estoy picando. Era el de los lásers en el culo y demás. Y los... Estos están haciendo bien. No me estoy picando una mierda. No puedo hacer el giro. Que es lo que más me gusta. Ojo. Suena ponerse por detrás. Este es el más fácil. Si lo mato, ¿no? Si no lo mato, pues... Estoy malísimo. Por fin, mata uno. O sea, que este es el más puto fácil. Porque me ha hecho solo el láser una vez. Y eso recuerdo con X, que era ponerse justo detrás. Y lo esquivabas y ahí lo podías pegar bastante a pincho. Ahora bien. Lo que quería comprobar. Si pierdo una vida o si pierdo el continuo, ¿tendré que repetir este combate? Espero que no. Y luego, ¿me regenerarán las vidas estas después de cada boss? Espero que sí. Alguno que no haya hecho. Creo que este no lo he hecho. Me faltan el Squid After. ¿Y qué otro boss no he peleado contra él tampoco? El vampiro, que es este. El Rose ese, el Axel Rose, chungo. Este, ni siquiera me acuerdo de lo que hacía porque con X, lo maté literalmente a la primera. No, no tuve ni primera. O ese lo maté a la primera, me suena. Es que no recuerdo qué hacía esto. Creo que lo maté a la primera. No, 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 no. Solo va a hacer eso. Ah, se me cambia. Eso no sé qué hace. Y espero no saberlo. Vale, es súper easy este pago también. Vale, pues no voy a comprobar si hay que empezar desde el principio porque el mataba a dos seguidos. Pero a estos serán súper easy. C, lo he dicho. Creo que lo maté también a la primera con X sin ningún problema. Dos menos. Quedan seis. Creo que me voy a ir al Dove Maguilen. Vale, sí que he comprobado una cosa. Me renuevan la vida tras cada combate. Menos mal. Porque van a ser tan hijos de puta que te lo vas a tener que pasar todo tratecante ahí de perfecto. El Dove Maguilen era este. Creo que a la segunda D por la derecha nunca había. Ah, no. Era el puto. A este me lo tengo en el carral también. Fácil. Lo que me van a costar son... Es Cuidadler, supongo. Aunque con cero me lo pasé súper fácil. Con X sí que me costó un huevo. Con cero debería estar tirado. No, 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 no. No. Bueno, le pego igual. Ah, ah, ah. Ah, vale, ya baja. Igual, no me he dado desde ahí. Tengo mucha vida y a él no le he dado nada, así que... Tres seguidos. Sí, sí. Va a matar a Wolverine. ¿Wolverine? Muerto el oso. Parece que hemos calentado un poco. Igual el puto pájaro, ese perro. Ah, el de la derecha, este, el último. Ah, no sé por qué no lo pillo ahora. O sea, ¿esto era la puta ballena? Eh, no, eh. Hostia, se me ha olvidado curarme. Soy jilipollas. No me he curado. Bueno, la ballena igual... Lo que me mata de la ballena es el one shot. No... No que me pegue. Así que... Aunque tradeo mucho daño cuando... Me acerco con el... Con la huella de esta mierda. Se me ha olvidado punto curarme. Estaré atento a... No tradear daño. O sea, estaré... Lejos para no... Que no me toque o algo. Tengo que usar también los poderes. Oh, no me ha ido bien con la copia. La usaré en la segunda fase, supongo. Después de... Cuando se esconda por la izquierda, Le pegaré un par de estos. A ver si me da tiempo. No, no me ha ido bien con la izquierda. No, 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 no. Tigo, no me jadas que me va a volver a matar con un toque. Al final me he cargado cuatro seguidos. O sea, digo Wolverine Bamba para Carlos Watt. Yo qué sé, no lo había pillado, tío. Al final me he matado cuatro seguidos. Pero es por cero. No porque me acuerde de los bosses. No crees que así mueres. Ah, con el... La puta ballena esa siempre me muero por lo mismo, macho. Siempre me puto muero. A ver. Ah, qué dan. El puto pájaro que me lo voy a dejar para el final. Ah, ¿dónde está el puto... Squidabler? Fue el que más me costó con X. Porque este no era. Este era... ¿Cuál? ¿Cuál era esta? Oh, vale. Este me va a costar también. Y es lo que no me costó matarlo en... No me costó matarlo con cero cuando repetí todo porque... Tradeé un huevo de daño. Pero aquí no voy a poder tradear daño. Porque ya casi me va a matar. Y tiene mucha vida. Así que voy a tener que reaprender cómo hacer el combate. Ah, esto no va a costar un huevo. Voy a tener que reaprender cómo pelear contra él. Ah, por cierto. Esto lo quería comprobar. Ah, detrás de una muerte no tengo que repetir bosses. Detrás de continue también. Porque si pierda continue y tengo que repetir bosses, me quedo un super mal. Este tiene que ser desgrindable. Porque el tercero creo que nunca lo he hecho antes. Nada, le quedaba la mitad de la vida. No estuvo nada cerca de eso. Le quedaba la mitad o... No sé. No vi... Creo que un poquito menos de la mitad. Este es el Axel Rose, este chingo. O como leí de la última viaje. Cambié de nombre con las versiones. Así que... Este puede ser difícil. Gracias, güedas. ¿Puedo traer daño contra él? ¿O no? No. Ah, creía que tenía más vida. Le he bajado casi... Vale, he perdido el continue. No me jodáis. No me joden. Vale, entonces es super dice. Voy a matar a este primero. Porque he visto que le he bajado un montón la vida. Lo único que no me tengo que dejar atropar por el coso... Por el... Por la cepa. Que pica bastante. Por lo demás, debería... Caer y seguir intercambiando daño. Era eso lo que no me tenía que comer. Estaba encontrando... Digo, si usas que lo puedo pegar desde ahí. Pues eso se me acaba. Se me lo habla, ¿eh? Hijo de puta. Si uso la copia ahí, podría ser más fácil. Vamos a poder ver este. ¿No les ha metido el puto Squid Adler, tío? Era esta la arena de combate. Porque... Vamos a trepar. Nunca había hecho el primer pelizquiera. Este fue el que más me costó por Nex. Ah... Con Silvio no me costó una mierda. Vamos a ver ahora. Con más vida. Porque trae daño también. Para matarlo rápido. Ahora con más vida. Lo de traer daño será complicado. Y no tengo nada de espacio para hacer mi puta rueda. Nada, esto me va a costar también. Con la puta caja eléctrica. Me he matado cuatro, ¿no? Me quedan otros cuatro. Vamos al pájaro. La putada es que me los tengo que reaprender. Porque los maté tradeando daño. Y hace mucho tiempo. Así que ni me acuerdo. De la mayoría. Los maté con... Los aprendí bien con Ex. Con Silvio. Simplemente... Me puse a tradear daño. Y los maté por puro DPS. Eso no es bueno. Si me quedo mucho tiempo pegando. Porque... Voy a tener que hacerlo con el dash. Vale, no atraguí eso. O no lo hice a tiempo. Es salto largo para atravesar eso. También me vale salto y das. Que es más fácil. Vale. ¿Y luego qué hacía? No me acuerdo. Vale. Vale. Lo mato. No. Me me ha tocado eso. Hostias. La salvada que me he metido ahí. Lo llevo a matar y... Nah. El pájaro ya es fácil. Ya le he pillado el... El cosa. El pájaro-perro es fácil. La salvada que le he metido ahí, loco. No creía que me fuera a tocar el ataque ese mierda, luego. Vale. Este sí, sí. No. 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 No sé qué estaba pensando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tragado como un cabrón Ah, creo que estos dos de la derecha que me quedan los puedo hacer, lo de los critadler me va a costar y no me acuerdo de cual me queda, aparte de esa, no me acuerdo Vale, vamos a ver este Vale, vamos a ver Vamos, no, le he quedado un toque Tendría que haber saltado por encima de la pared y haber dado vueltas o algo Eso está casi Eso lo tengo casi, casi Puta madre Eso está a punto Tiene mucha vida pero sigo pudiendo entrar a dar daño Quería pegarle una hostia Quería pegarle una hostia y salir, pero ha sido un poco grave Este me lo hago y luego el pájaro, el pájaro perro, el salato fácil Me quedaría el squid under y no me puto acuerdo Porque el de la fase de la moto será el squid under No sé, no me acuerdo Ah, no quería hacer eso ahora Estoy flipeo Eso me tocaba ahora Bueno, eso es lo que me gusta Ahora tenia mal vida Me he ido con el puto pájaro que lo estoy viendo Para el posicion cuando se pone lo del medio No se No se No se No se No me acuerdo que hacía yo con X para evitar eso Creo que lo mataba antes pero bueno El puto pájaro no se acerca Otra vez Contra que otro puto boss Ah igual no hostias Este me va a costar Así que voy a pelear contra ese Me da muchísima pereza aprenderme este boss de nuevo Me da mucha pereza aprender este boss de nuevo Pero muchísima pereza Lo voy a dejar por el final Además parece que aguanta como un camión ¿Llevo cuatro todavía? ¿Llevo cuatro todavía? Tengo que matar a este al menos ¿Cuánto tiempo tenemos? Me quedan dos horas y algo Me quedan dos horas y algo Debería ser suficiente Al menos para hacer el boss flash Entonces ya Si viene otro pante después o O es ya el boss final pero es muy jodido O Es lo que hay Meno malo que no lo tengo que hacer con ex Que si no ya me estarían dando por culo bien por dos No 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 Lo No 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 ¡Gracias! Me ha tirado al puto fondo desde ahí Sus muertos Esa pelea la estoy haciendo cada vez peor En vez de quedar el mejor Estoy haciendo cada vez peor en vez de quedar el mejor Su puta madre Supongo que si me quedo en el centro no me va a meter Tremenda gusto como para tirarme por un borde Así que voy a esquivar desde el centro y ya está ¿Qué? 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 Ah... Había ido hacia la izquierda, pero vale No creo que acelerar con el disparo este de mierda O sea, es buena idea porque le entra Y me da timing, pero... Vale Tampoco acelerar tanto No creo que me ha quedado No creo que no No creo que él está bien No es un accidente No creo que me ha quedado Tampoco hay en la zona Creo que se puede hacer un accidente ¿Viva esto? ¿Viva esto? ¡Viva esto! ¿Viva esto? ¿Qué? ¿Qué? He jugado mal ahí. Estoy ya... What the fuck? Cojones, estoy haciendo... Madre mía, vaya basura de combate. Vaya basura de combate. Vamos a ver. Estoy desaprendiendo del combate. Estoy desaprendiendome del puto combate. ¡Gracias! Siento que no lo descanza. Ciento que no lo descanza. ¡No antes de hacer una más enfadera más acción! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? O sea, ahí solo tenía que estar tranquilo. Y pegarle por la espalda, esperaba a que diera el tornado y ya lo mataba, qué malo. Hay que ser más rápido que ese cabello, sep. Este ya se nota que ha bajado mi nivel de energía en huevo. Siempre llevo un par de balotos stream. Da igual el juego, por ejemplo, siempre me pasa en esta trato, soy muy intensivo. Pero da igual el juego, siempre mi energía va muy picada. Y eso creo que yo he comido. Generalmente me vengo al stream sin comer y sin... Pero bueno, esas cositas de siempre y tal. Vamos a ver si mato al subplopeo. Siste que lo he tenido dos o tres veces ya ahí, pero siempre por gilipollezas acabo perdiendo. Solo llevo la mitad del opuesto por el momento. No sé por qué he hecho eso. Así puedo atravesarme con mi mierda. Me gustaría probar una cosa. Hacer así. Hay que ir más rápido, ¿no? Hay que ir más rápido, ¿eh, gilipollez? Hijo de puta madre, payaso, hijo de puta. Siempre voy a hacer lo mismo. No, no tengo el cifo de puta madre. Qué malo que sea. Qué malo que he puesto así. Qué malo. Llegar la mitad al menos es un buen avance. Sí, ya, pero... Es que no me lo pasa, ¿eh? Estoy viendo que no me lo pasa, ¿eh? Porque el bot difícil... O sea, el bot final va a ser difícil. Que espero que no haya una pantalla entera entremedios. No sé. Porque si hay otra pantalla... Me cago en su puta madre. O sea, a ver si se lo pego. O sea, a ver si se lo pego. No sé. Me refiero daño a cosas que sube... Pero aceleraría con esta. Aceleraría con Varos, también. Pero no para hacerlo siempre. Son como tres antes de que suba... O... No sé. No las he contado. Vale. ¡Bien! Gracias. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. Vale, aceleró al combate, ¿no? Yo creo que aceleró al combate. Fuck. 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 No puedo perder tiempo en sus capellas. Es que sé que el Squid Adler me va a pasar mucho más. Tengo que matarlo rápido. Tengo que matarlo lo más rápido posible. No puedo perder tiempo en su��요. Yo diría que ha acelerado bastante el combate. Ok. Lo que me fallaba era la referencia para saber de dónde viene cuando estaba volando y me tira el vacío. Ahí he hecho caso a mi oído, porque como estaba en estéreo, cuando venía por la izquierda sonaba por la izquierda, entonces podía reaccionar antes. Quedaba algo super obvio, pero que no estaba haciendo. En fin murió. Vamos con la plantita. A ver si cae el sexto. Van cinco. Van puto cinco. ¿Y este le he dejado un toque antes? Se me ha jodido ahí. Oh, no me he curado este filpeo. Espera, voy a asustarme. Y con este trae un huevo de daño. Vale, de la derecha ya solo queda uno. Luego el de fuego me va a joder. Eso me lo voy a tener que aprender si o si. El de fuego si que me va a joder bastante. Se me ha olvidado que después de 60 pesos. No quería hacerse. ¿What? Quería saltar por encima. Vale, van a ver por como un rato ese. A ver cuál era este que no me acuerdo. Me quedaban... El squid, el fuego, el plantita... Sí, ya. Pero ya va a cinco. Ah, ese squid era el F. Pfff, este me va a costar. Se quedaron en el puto suelo. Que no tirara mierdas. Que no tirara mierdas. Yo qué sé. Eso me va a costar un huevo. Vale, vamos con este. Creo que es el más fácil de los que quedan. Está en un buen rato. Espero que me de tiempo al menos a llegar a la pantalla final si es que hay. Que el boss debería estar justo detrás de esto, pero bueno. He perdido muchos ciclos aquí ya. He perdido muchos ciclos aquí ya. ¡Déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Déjame matarte! ¡Hijo de puta! Vale, ah, este sí, sí, ya he visto la huella He visto cómo funciona esto He visto cómo funciona esto Y el disparo este se recarga de alguna forma que todavía no sé cómo Porque lo he recargado No Se puede Si no se ponen uno cada lado, que no sé cómo he hecho antes para que no lo hicieran Me puedo poner al lado del original y destruirlo ¿Y si se recarga? No sé cómo lo estoy recargando Porque tengo un 4 y luego lo gasto el producto y luego me aparece como que tengo otro No sé cómo funciona esto Ya tengo 4 otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No me va a cuidar esto a tope. Voy al de fuego, que es el que me tengo que aprender a ver. Es que ya tengo que tradear daño también. O bueno, podría aprendérmelo, pero... No sé de paso. Este sí que me lo tengo que aprender 100%. Tiene mierdas más melee y tal. Eso es giga bullshit. Espera, juega. Juega atravesarle con esta. Oh, va, es super fácil. Vale, vale, vale. Si puedo atravesarle con esta, han tirado de cojones. Vamos a ver Skull. A ver si me da mejor con... Me van a hacer electrificar el suelo, hijo de puta. Tira bolitas de mierda. Si puedo atravesar las bolitas de mierda con eso, también está tirado. Igual mientras pueda pegarle así, le voy a pegar así. Me acerca de la pared no... Oh, pero para cuando se me acerque sí que puedo hacer esto. Le hubiera matado antes. Para cuando se me acerque sí que puedo hacer eso. Vale, voy a ir a por el Squid porque creo que me lo cargo ya. No me faltaría el Dinopollas y si le puedo atravesar... La hitbox es muy grande para atravesarlo. Pero hay varias situaciones en las que cuando él carga puedo atravesarlo. Porque la hitbox se reduce en los puntos de encuentro y demás por fuerzas opuestas. O sea, no hay tanto atravesamiento. Puedo combinar ambos. De eso se queda como el Estrecutado, el atravesamiento. ... interesante... interesante lo de este 100% lo que he trocutado. Pero tengo que pegarle con mis vueltitas desde abajo. Y luego ya cuando se me acerque y tal, empezar a hacer eso todo el rato. Si hago el salto a una determinada distancia no me da el rayo y yo si le doy a él. Bueno, aquí es en tu celda. Eso es en la puta, ¿verdad? Igual va a ser el más complicado. ¿Qué cosas tengo para...? Solo tengo la copia y el... ...laster ese que no sé cómo se recarga, pero se recarga. Ah, va a ser con la copia. Si puedo hacer la carga con la copia, no me como el rayo. Dura muy poco. Si no veo las balas en el suelo podría timear el rayo. No. Si. No. No. Si. La caja es esta, justo en el manaje, la caja es esta, super mal posta, no, no pillo La caja es una porción al pavo este, no se muy bien como hacerlo Puta madre como tengo el nudo, vale, a ver si lo he matado Tengo mucha idea como hacerlo Creo que al final va a ser el que me voy a dejar para el final Porque el Dino, si puedo hacer lo que creo que pueda hacer, va a ser más fácil que esto A este solo debajo está el 30% Traeo demasiado daño El que puede hacer es más fácil que lo he matado Y la marca es la que la pavo este, no me voy a dejar Esa más fácil apreciar, va a ser más difícil Y la marca de al final para que le hagan a los ejas Que no le hagan a la marca de al final Y la marca de al final va a ser que la marca de al final da vez Que lo he matado para que el último No le hagan a la marca que se habita Si no lo hagan a los cambios Lo que tiene que dejar a la marca de al final, se carguen a los cambios Ah, me estaba atrapando. Me estaba atrapando, no hay ni que mal. Es que va a ser fácil, no sé, no sé, no sé, no sé. Estoy intentándolo. Me quedaba en este y el otro nada más. Se me mató a 6. Y lo que venga después de esto, que se ve como a lo largo será. La puta caja. No, tengo que atravesarle completamente. Aquí lo tenía a punto. Tengo que atravesarle completamente, si no recibo el daño. Vale, esto está séquil, le he dejado un toque ya. No. No. ¡Gracias! Voy a atravesar completamente, no tengo tanto... o sea, tiene bastante hitbox, por ejemplo. Miras como el pájaro perro ese que venía hacia mí, se reducía el tiempo de colisión y tal. Este se queda quieto. Así que tengo que hacerlo más preciso eso. ¡Gracias! Estos dos últimos van a costar. No hay tiempo de dar agua. Estos dos últimos van a costar. ¡Fuck! Unas putas de las cuadras. ¡Gracias! 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 A ver, pese a eso, ¿no? O sea, estaba muerto, le estaba pegando, habéis visto eso, ¿no? No me jodas. Le he pegado con cero de vida y no le he bajado la vida. Me han estafado, que flipas. Habéis visto eso, ¿no? O sea, le estaba pegando con cero de vida. Vale. Muy bien, juego. Su puta madre. Lo he pegado con cero de vida y el que estoy muerto es... Ok. Igualmente he pillado un poco el combate. A ver, se me va a haber olvidado. Se me olvida... O sea, empieza una frase y se me olvida como la he empezado cuando la acabo. Así que... Parece un inicio consistente esto. Es la puta caja. Hola. Es la puta caja. Hola. Lembre. Reciclo. No. 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 Ahora no me fío Ahora no me puto fío una mierda Ahora no me puto fío una mierda Yo ya estaba ahí en plan Esperate, me espero a que ya termines tu animación de mierda Que si no, a ver si la voy a palmar Al final este era fácil, lo único que estaba Apresurando el combate y por eso no No me estaba pegando bien Me voy a colar todo con esto Vale, solo queda uno Espera Noto el boom 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 De te van a matar pollosa Me han robado antes pero bueno Le he matado apto seguido porque había aprendido A ver este En las cargas le puedo atravesar Así que Salta, salta Gracias Pero para el otro lado Un poco bolso Eso es un poco bullse No puedo Esquiparlo desde aquí Tengo que Lillar el timing de ese No voy a hacer el salto de ese No se va a observar Efectivamente te han robado el gol hace un rato Ah que si tío O sea Yo estaba viendo la vida Y digo Vale ya está Le estaba baseando la hostia Para matarlo Y no se muere Y no se muere Pues yo que se tío Es robadísima esa mierda Luego lo que le pegaba A ver si me acuerdo Tendría que arreglar también lo del bot de autoclips Que eso facilita mucho la tarea Duelen un montón los dedos Puta madre Ya le metí mucha tarea Y hoy Pues está también la cosa Está la cosa dura Como me defiendo de eso Estoy en medio de combo de falla Muy bien Bullshit Bullshit No No. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, solo tengo que cruzarme con él, era la idea inicial que tenía, solo tengo que cruzarme con él, solo tengo que cruzarme con él. Pero, eh, pues me queda hora y media o dos horas de directo, incluso más, así que, porque hoy puedo tener más tiempo, creo. O sea, puedo tener el que quiera siempre, pero no tengo cosas que hacer luego. En realidad sí, pero bueno, pero sí. Ahí está. Eh, el cuarto está en pago. No, pero ahora va. Eso no la da. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo ha fallado eso? Creo que se recarga pegando porque a mi se me está recargando. Gracias por ver el video. Hostia, es notablemente mejor. Ah, pues gracias porque eso ha sido útil. Lo único que no estoy muy cómodo porque esto... Esta camiseta me la compré cuando no era tan gordo. Así que no me sobra mucha camiseta. Pero no es mala idea. Y no pierdo mucha sensibilidad del Yosick. Lo bueno es que por dentro del dedo no me duele tanto, que es lo que me preocupa. Es solo la ampolla. Así que de puro madre. Estaba probando otra cosita. Esto lo hizo para la que ha venido el fazla. Choque Es huevido. Fortaleza. Al BUTCH. El다 que apoyo. Quiero ver con la agua con la agua. No tengo ni idea de las galeuras. No estoy dando ni uno, no estoy dando ni uno, estoy pelando muy mal, me han cambiado Si, es que no me ha sobrado mucho, tengo mucho de aquí Le dejo bien tocado, igualmente el combate está a punto, vamos a ver si no queda mucho después si me da tiempo en las puertes horas de esto que me pueden quedar Joder Un poco me falta ahora Para ganar tengo que seguir hasta reventar, buen lema, o mueres o ganas o revientas, aquí y no se para hasta que no me carga el super bollas. Es que si la entrada de agua me vendría a puta madre, no se porque hace calor ni el tío. Qué mal. Creo que se iba a lanzar. No, me ha hecho el puto dash, me ha hecho el puto dash. Está bien, este cae entre la cama. Bueno, entre la cama igual no, pero este cae fijo. Este cae fijo. Es el último ya, así que a ver qué toca después. Espero que se haya algo final, que no haya otra pantalla o algo, sino es su puta madre. No. 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 Que journée ser la tierra. El hombro, que과e maca. Edwin. Sonido de hombro, con checks algo no. La atravesada le he pegado por la cual tenemos la vela, pero igual se ha cagado un toque, pero no, bueno, tenía más en manos ahí la vela. Ah, me daba tiempo, estaba creando distancia para que me tire a tiempo a hacer eso. Hostia, el peor combate que he hecho nunca, es que voy a hacer un trago de agua. Ah, me daba tiempo. Y claro, voy a intentar ir un poco más, a ver si me lo bajo ahí a toque, pero no, tiene demasiada vela. Tiene demasiada puta vela. Ah, me daba tiempo. Voy a triggerar esto. Estoy funcionando a costear la misma, pero ahí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me había olvidado que como esto va para YouTube no tengo que hacer off topics que no puedo cortar. Ya he acabado, como no tengo que volver al portal, que creo que ese bridge no lo tenía antes. No tengo ni puta idea. Porque por debes y por izquierda no hay nada más. O sea que va a ser, no va a ser otra pantera, va a ser boss dash más boss final directo. Sin toda la vida, porque ya ha aguantado con las últimas. Tanto lo he hecho sin pelear. Vale, una fuerza. Es mejor no comerme daño. Anda a ser partido, guau. Vale, ahora en teoría me lo sé. No me fío mucho tampoco de mi memoria. Y después de esta... No, era salto largo. He querido, no he querido hacer el dash, he querido hacer salto largo. Y me ha salido el dash, no he pulsado los dos a la vez. Qué mal. Me va a durar más esto. Me va a durar más esto. Me va a durar más esto. Vale, eso sí lo hacemos. No debería hacer ningún error aquí ahora. Me ha enterrado. Y me va a durar más esto. Me ha entrado a la postra para tener timing ahora. Eso es. Vale, esto ya tiene que ser fuerte de boss final. Había otra pantalla entre ellas. Pasillo, ahora habrá otra puerta Ah, bueno, no Sí Vale, se viene el boss final Una cápsula azul, otra roja La cápsula De X y la de 0 Porque detrás están Ilustraciones de aceleritas Y este sí que es el boss final Debería Impresionante El número El replay número 1 Tú eres Jukenmats Has venido más pronto De lo que esperaba Terminaré esta batalla De una vez por todas 0 Te lo preguntaré una vez más ¿No quieres adquirir El poder De tu verdadero yo? El poder de su verdadero yo Y dice que es el primer replay Yo como lo he jugado a los anteriores pues no tengo ni puta idea Tengo mis verdaderos poderes Conocí a un viejo hombre Que sabía mucho acerca de ti Me dijo que Me contó una historia interesante Él me contó que Tú eres algo Mucho más grande De lo que aparentas ser Con su consejo Espartía el virus Así que podía infiltrarse en ti O tú puedes infiltrar Infiltrarse en ti O Infiltrarse en ti creo Sí Infiltrarse en ti Tú no has mostrado ningún signo De Despertar No me volveré Maverick Yel Creo que era discutir Pero no me acuerdo Ah no No sé No sé lo que pone ahí Me lo voy a inventar un poco No me refiero a tu Patético virus Jejeje No pareces entender De lo que estoy hablando Volverse un maverick Punto no sé leer Tampoco ayuda Que me pongan cuatro palabras No has sentido Cierto Sentiste un tremendo poder Hasta que tu cuerpo Un poder del virus Esto es porque el virus Purifica tu cuerpo Cállate Puedes destruirme Pero La muerte Es todo lo que Te espera También Abraza tu verdadero Yo ahora O Piérdete para siempre Despierta Cero No estoy asustado De morir O sea No me asusta morir Pero no Moriré solo Patético idiota Así sea Se viene Esto sí Que debería ser El combate final Nivel 25 Vale Tiene que tener más fases Nivel 25 Recuerda haberme enfrentado Cosas nivel 99 Igual nivel 25 Me lo está haciendo Mierda Tengo que girar las bolitas Y las carga Si no hace nada más Eso es claramente una primera fase Tiene que haber algo más Pero si no hace nada más En esta primera fase Debería ser asequible Si peleo tranquilo Ya no me da tiempo Vamos a ver A ver si pula Vale Eso antes no lo ha hecho Soy bastante malo No tengo ni puta idea Puta madre Me trae recuerdos de la guerra Como 12 horas Para pasármelo 12 horas Joder Y tú que tienes experiencias De otros megamans Entonces yo No me lo paso Entonces Otro día más Es una larga El puto megamans Puta madre Me queda Como una hora Una hora y cuarto Máximo Vale Beber agua Si a ti te costó 12 horas Me voy a costar Mínimo 2 streamboss A ver como cojones hago esto Vale ¿Y cuándo le pego? ¿Y cuándo le pego? ¿Tengo que estar más rápido Que los patrones Yo por jugar Lo pendejo? Está ahora mismo O sea Como la primera vez Estaba intentando Probar cosas Y hacer darle y demás Voy a intentar Aprender Porque si no Pero No sé Con X Por ejemplo Mira Con X Esta primera fase Porque va a tener Otra fase seguro No va a ser tan fácil Entre comillas Lo de fácil Así que le podría pegar Porque le puedo pegar A distancia Con Siro Me parece Es complicado Ahora mismo No sé cuándo pegarle Con Siro Cruzar Ah Me puedo cruzar con él Me puedo cruzar Se me olvida Se me olvida Que tengo esto Ahí es cuando puedo pegarle Me puedo cruzar con él Con esto Vamos a ver si acabamos el juego Porque tiene el maldito Sigma Ahí estamos A ver si cuida tío A ver si lo hacemos rápido No creo que me dé tiempo Tengo Una hora y cuarto Más o menos Si es el boss final Ya con los dos bosses Antes he sufrido No creo que esto Vaya a ser tan fácil Me puedo cruzar Con él Pero no le quita vida Ah Ahí está la trampa Si no sería demasiado fácil No le quita vida Al cruzar Si esto le quitara vida Sería muy fácil Esa primera fase No me voy a esperar A que estén Abajo las bolas Ah Tengo Un cierto tipo De invulnerabilidad Si estoy haciendo así Y le doy Pero Normalmente es O sea No me da tiempo A cruzarme del todo Y recibo daño Y no creo que ese tipo De intercambio de daño Me vaya a hacer Ganar esto Vale La El escenario es alto Quizá No No es alto Pensé que Que se iba a extender Para la arriba Esto no puedo llevar Pero como le ataco Ahora Se queda Cuando termina De hacer eso Se queda Parado un segundito En el que le podría pegar Si Lo que yo creo es correcto Solo puedo recargar Esto pegando Que es mi único ataque A distancia de defensa Porque no voy a pegar Con esa Puta Basura Podría hacer Esta pantalla con X Con X Así que lo puedo pegar Con X Si me complica Podría hacer la pantalla con X Obviamente Para el tiempo No va a funcionar Supongo La copia La copia Me puede ayudar Bastante De hecho Y tengo que comprobar Si se recarga Pegando También Que no creo Porque podría pegar Con la propia copia Y tener copias Siempre Pero que me den Esta distancia Podría estar Bien De hecho Que no Vale, ya Sé una forma mejor Pero tiene que hacerlo recto Si no, no puedo Si hace el salto un poco O sea, la carga un poco inclinada Ya no puedo hacer esto con rueda O sea, salto largo con rueda Para cuando esté horizontal del todo Entonces Tengo el daño Y esquivo su daño Pero en cuanto lo hace un poquito hacia arriba Ya me como el El golpe Me tendría que esquivar por debajo De todas formas, si lo puedo castigar en esta Es demasiado poco Y lo de la copia, seguro que lo puedo usar de forma efectiva Pero no veo como Y esto es una primera fase que se supone Que será una introducción o algo Porque tiene muy poca vida Así que es obvio que hay más En el boss Es inmune Es inmune esto Ok, eso es una putada Mete bastante también Ok, la primera fase es sencilla Y tiene poca vida Pero aún así Me parece a mí que voy a estar mucho tiempo aquí Hoy no me lo paso Seguro me quedando ordenador Hoy no me lo puto paso Te voy a probar el 100% hasta cuando no lo patrón Ya Sobre todo El patrón O sea, el patrón se ve Lo que me falta es Encontrar Una forma efectiva De De dañarlo Lo único que se me ocurre es usar a X O sea, hasta ahora 0 me ha parecido mejor para todos los combates menos para esta Pero aquí estoy muy limitado Al tener que acercarme para golpear estoy muy limitado Y esto no funciona El golpe este Aquí es definitivamente mejor X Puedo pegar a distancia Es definitivamente mejor X Ahora bien Tendría que repetir todo el boss ¿A que sí? Eh, pregunta legítima Me podéis contestar si lo sabéis Si cambio de personaje tengo que repetir todo el boss Ahora sí tengo que repetir todo, ¿no? No entro desde aquí Desde esta pantalla Porque si no me cerro yo elijo a 0 O sea, a X Pero si tengo que repetir Oh, y si no lo acabo hoy Tengo que repetir todo el boss También No jodas Y no puedo hacer save save Porque estoy en PC Que sería trampa también un poco Pero bueno ¿Quieres mejores? Cabrones, he hecho una pregunta legítima y no me contestáis Bueno, a ver, ya no me contestéis No me apropo Vale, he tomado esto Vale, la sombra también O sea, el rastro que deja por detrás también te golpea El rastro que deja por detrás también te golpea No me vale ser lo que me activa el cuerpo principal Sí, con que se no es Pero no me contestáis ¿Qué es lo que te preocupas? Sí, con que se ha rech Scandinavia No me contestáis ¿Coye estará en la posición azul? No me contestáis Sí, con que se ha rechazo Vale, antes de golpearle voy a tratar de esquivar absolutamente todo. Y luego ya, cuando se me dé bien eso, le pegaré poco a poco. De hecho voy a hacer un combate súper largo y súper lento. Súper largo y súper lento. Ahí era para abajo. Y ahí era para abajo también. Ah, eso es algo. Ah, mierda. Tengo que juzgar más rápido si iba a hacerlo inclinado hacia arriba o si iba a hacerlo horizontal. Eso es importante. Eso es importante. Ah, no estoy contento pudiendo pegarlo solo con el blaster ese guarro, pero es una forma segura de pegar. Tengo que darle unos buenos golpes al maldito, ¿yo? Tengo que agacharme ahí. Espera que parara. ¿Son seis? Si primero aprendo a manipular, o sea, a lidiar con su movimiento y luego en las ventanas le pego, va a ser la forma. Juzgo muy mal ahí porque me centro en mi posición en vez de la de Sigma. Vale, vamos a ver si cura esto. Tengo una hora. Menos de una hora. Lo peor es lo que venga después de esto. Porque esto no va a ser todo. Tiene demasiada poca vida. Está a nivel 25. Luego faltará un enemigo rollo nivel 100. Tengo que gastar más. Ojo. Interesante. No porque se haya quedado hacia atrás, que estaría buckeado o algo por mi posición. Ah, pero sí. Eso era una ventana tojonuda. Me voy a ver metido lo más grande ahí. Lo menos que claro, dudo que corten el combate para recuperarme la vida y luego que ponga la segunda fase. Así que, tengo que hacer esto de perfecto. Segunda o tercera fase. O cuarta, no sé ni siquiera la fase. Se ha girado para la última. Me tenía que haber pasado por debajo. ¿Puedo manipular hacia qué... O sea, qué salto da? Cuando estoy abajo no puedo manipular si lo va a hacer inclinado o horizontal. Pero cuando estoy arriba siempre lo va a hacer inclinado. Así que puedo bajar y meterle torbellino por debajo. En los cruces. De mientras tengo que girar todo lo demás. Puede ser asequible, pero difícil hacerlo. Ahí está, manipulado. Vale. Es una muy buena forma de hacerlo. Ahí me tengo que agachar. Y en el cruce pegarla. Si no lo veo claro... ¿Puedo triggerear su espalda? ¿Puedo triggerear su espalda? ¡Ah, qué malo! Y ahí era por debajo. Bueno, le hice por arriba y me morí después. Vale. He encontrado una forma de pegarle. Ahora es solo estar concentrado y hacerlo bien. Porque juzgo mal... Todavía. Todavía he encontrado una forma de hacer esto. Simplemente tengo que atraer el ataque hacia arriba y pegar por el ojo. Vale. Fácil, fácil, fácil. Ya lo tengo. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Esa altura ha cambiado. Esa altura ha cambiado. Quería hacer salto largo en vez de carga. Ya tengo la forma. Ya tengo la forma. Ahora ver las siguientes fases. Y si en esta propia fase no tiene algo más. Porque estoy obviando como que... Solo va a hacer esto hasta que se acabe esta barra de vida. Igual no me ha enseñado todo lo que tiene en esta fase, pero en verdad. Oh, qué madre. Ya sé cómo triggeré a su espalda en esta fase. Ah, quería tirar a la espalda. Puedo hacerlo. Ahí ha caído un poco menos. Ahí no era... Ponerme por debajo. Vale, no, pero ahí avanza. Se nota el avanza. Puedo hacer esto. Si no ha cambiado mucho el patrón, puedo hacer esto. O sea, he encontrado la forma... Perfecto de pelear contra él, con cero. Ah, he jugado mal ahí. He jugado bien al principio y mal al final. Y ya me queda media vida. Ah, he jugado bien al final. Aquí está. No, no. No, no. Y luego bajar, porque si no se gira y me tira el siguiente Tengo que asegurarme de que acaba de salir la animación de golpe Cuando yo bajo le pego y daseo Y así me da tiempo entre golpe y golpe de la bolita Cuando está dándome la espalda Para pegarle un hit He volvido, estamos aquí con Sigma dándole de hostias Parece que ya encontramos el patrón, así que lo vencemos en poco tiempo A ver El patrón de la primera fase Porque digo, es el post final, no puede ser algo con tan poca vida Va a tener más fases Y no me van a curar entre fases Así que tengo que acabar esto de perfe O esa, perfe Me van a aparecer si me dicen Toma mi fuente de energía, de no sé qué Y su puta madre me cura Ojalá O puedo esperar a que haga la última Así estoy 100% seguro No, aquí ahora por detrás Vale Ha hecho una A Ah, vale Segundo combo Entiendo Puedo pasármelo de perfe Por hablar Por hablar Por hablar O sea, me he puesto nervioso Eh, vale Me acaban de joder todo el patrón Y se teletransporta Interesante Ah, lo había comentado antes Pero por un momento Por un momento Había creído que Tenía el combate perfecto contra ese bicho Obviamente iba a cambiar Ojalá No me lo preguntes a mí Porque no lo sé No tengo ni puta idea No tengo ni idea Claro, no No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Vamos, son como Dos cámaras de contención Una creo que representa X Y otra A0 No Tiene piso ni idea No he jugado a los anteriores Ah No tengo ni idea De la historia No tengo ni idea No tengo ni idea Puedo hacerlo de esta forma Super conservadora Es en plan Mierda Solo Me cruzo Para combatir Una sola vez Pero a cambio Me aseguro Que lo hago bien Real Que voy a Tener Toda la vida Hasta que le quité La mitad de la vida Y vea Que mierda Hace Ah Si ahora En los cruces Cuando Entra en su segunda fase Tiene esos Fantasmitas alrededor Que supongo que me dañarán Lo que quiere decir Es que no lo voy a Poder pegar Como lo estoy pegando hasta ahora Con el torbellino Porque si no le puedo pegar con el torbellino Estoy jodido con cero Debería traer a X Pero si me tengo que pasar todo el borras con X Tengo todos los disparos O sea Podría hacerlo Pero es un coñazo Tiene mucho más vida y tal Tengo que encontrar la firma con cero Pensé que había quitado algo de estilo Que me había perdido Cuando me fui a la junta No, no O sea ¿Qué te ha perdido? Nada La conversación de cero con Sigma Que le estaba intentando convencer a Sigma Para que se uniera Luego así En plan Que es mucho más De lo que él cree que es Que libere su Su poder y demás Y que no sé qué Y Un poco más Pero en el zanguillo De fondo no tengo ni puta idea De De porque Dijo que era el primero de los replay O sea que Antes que X El primero que fabricaron O lo que sea No tengo ni puta idea De los juegos fue cero Por eso se llama cero Supongo Eso ya te digo Que no me lo paso hoy Y no sé si voy a tener que repetir el borras El próximo día Ha empezado otro combo Esto es puta No esperaba antes de mi tiempo Segunda fase Ok Vale Interesante Pensé que había Vale Interesante Ah Pues su puta madre A ver como lo pego Con los fantasmas A ver A ver como lo pego ¿Qué? Yo No 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 Yep ¿Se lo han apartado? El patrón que... el patrón que estaba teniendo hasta ahora se me complica de segunda fase en juego. Solo fantasma. No le puedo pegar con el torbellino. Entonces no se como pegarle. No se como pegarle. No se como pegarle. No se como pegarle. Se me estaba olvidando beber agua, ¿eh? Me he venido arriba. Ah, matame. Sería demasiado fácil el combate si pudiera cruzarme con esto. Sería demasiado fácil. Por eso ahora necesito que sea inmune. Para la segunda fase tengo la copia. Pero siempre que la uso como que me dura poco porque me dañan. Con la copia sí podría pegarle. Vamos a probar con eso. No, 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 no. ELLEA. ES. ELLEA iyi. ES. ESPAÑA FAutenta. ES. Leira. ES. 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 ES ES. Se destruyen Vale Se puede hacer esto Se puede, se puede, se puede Ah, what? Ah, creía que no me daba, eh Tenía que agacharme o algo Ok, ah, lo tengo casi, eh No me queda mucho tiempo Lo tengo porque esto no va a ser lo último Pero lo tengo casi, lo tengo casi Lo tengo casi Ok, ok Ah, lo tengo casi Vale. Hemos avanzado un poco más. O sea, depende de donde esté, arriba-abajo los dos o abajo-arriba los dos. A ver si consigo matar al menos a este Sigma. Si tengo que repetir luego el boss se va a ser por su movida, va a ser una botada. Lo tendría que repetir fuera de cámaras y luego iniciar stream después de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Está a punto, eh. Está a punto. Sabía que no iba a hacer la ataque de One Shot pero me la tenía que jugar. Tenía que haberlo hecho por debajo. ¡Gracias! ¡ Спасибо! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ha cambiado! ¡Y no es de workshop! ¡Ah! ¡Y ahora tengo tantas basas! ¡Ok! Vale. Eso es diferente. O sea, no sería un patrón abajo arriba ambos o arriba abajo ambos Y no siempre saca los fantasmas. Cae en menos de 10 trades. Cae en menos de 10 trades. Entiendo el combate bastante bien. Tiene que caer el refugio ese golpe. What? ¿Qué estoy haciendo? He perdido mucha vida de gratis. Esa no me ha tocado, hombre. Está por la mitad. Pero diría que estaba por la mitad. Pero bueno, igual me ha tocado a lograr un poco. Pero lo tengo, eh. Lo tengo. No me ha tocado a lograr un poco. Y no me ha tocado a lograr un poco. Y no me ha tocado. He perdido mucha vida. Y no me ha tocado, hombre. Lo siento. Tiene que no volar. É todo juego. Quiero irme. No me ha tocado. El tiempo para la próxima. He tocado un poco con la cabeza el borde, es difícil de esquivar la que viene por abajo y por arriba. O sea, hay poco margen y me estoy pasando siempre por arriba. Va, que putz se me encontró, dejadlo de la segunda pantalilla y me voy a manejar las pantalillas ahí está. En plan, que no te acostumbras, ¿no?, a ultixtarlas. Te acostumbras y luego no querrás usar solo una. Cuando te acostumbras a dos pantalillas es que es la vida eso, tío. Dos pantalillas es lo mejor. No sé qué estoy haciendo. Ya he dado cuenta de costumbres. No vas a querer otra cosa. No he perdido otra vez en las rotas. Otra vez. Me cuesta muchísimo esquivar el de abajo o arriba. Tengo que dejarme caer y glasear hacia adelante. Así caigo un poquito más rápido, no me como lo de arriba. Y tampoco caigo hacia abajo muy rápido y no me como el de abajo. Tengo que dejarme caer y glasear. Voy a probar luego así. Me dejo caer en vez de dejarme arrastrar y glaseo. Así que ni caigo mucho ni me quedo demasiado tiempo arriba. Creo que va a ser esa la forma de esquivarlo. No sé cuándo lo dejas. Sigo manteniendo que... No sé cuánto llevo. Creo que como cuatro. Pero te debería caer en menos de ellos. No sé cuándo lo dejas. No sé cuándo lo dejas. Ya se metió. Tiene que llegar demasiado pronto a la segunda fase. Igual me he flipado con lo de 10, pero es que le tenía un golpe, tío. Le tenía un golpe y controla más o menos todo el combate. Controla más o menos todo el combate. ¿Puedo hacer eso? No, pero ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno eso, pero. Necesitaba toda la vida para tradear ahora. Creo que puedo matarle antes de que... Si saco fantasmas, puedo matarle antes de que envíe las ondas de energía. Pero yo sí saco fantasmas, depende de si le arranje. Tiene que sacar fantasmas primero. Si lo hago bien, lo puedo matar antes de que tire las ondas. Oye, no, 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 no. No, 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 no. Va a desear de tercio. Ah, ha tirado. Vale. Está bien igual. Todavía no es segunda fase, así que... Sí que es. Le he cagado. Me he cagado, le he cagado. Toda la vida que tenía para tradear la perdí con el... con el golpe ese. Quiero... Mi plan es tradear al final cuando saque fantasmas. Pero le he liado. Tradear y rezar porque me curen después de matarlo. Porque va a haber otro boss. Tradear y rezar porque me curen. Pero si no me curan... Y tengo que repetir esto cada vez. Tiene que hacer este boss. Me cagaste. No me cagaste. No. No, no. 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 No podía hacer lo que quería ahí. Y yo tenía que ganar esto sin vida para atravear. Fuck. Vale, está complicado. Lo he tenido a un golpe, tío. Lo he tenido a un golpe y no lo he matado. Lo he tenido a un puto golpe y no lo he matado antes. Pero el combate tiene que ser así. Tengo una acta de seguridad de PS2. Ah, lo he hecho por la redemption bolt. No planeo completarla así que no... Solo un poco para indicar cómo va el setup que estoy montando. ¿Tenía una persona de mandátela? Ah, pues supongo. Tengo una acta de seguridad de PS2. Pues supongo. Bueno, es que implicaría darte mi dirección y no me gusta eso. De todas formas, no te preocupes. Lo de la donation goal y tipo eso no lo pongo... O sea, obviamente si alguien lo completa, fuerte puta madre, pero no lo pongo porque tenga ninguna esperanza de que vaya a pasar. ¿Para el disco duro no? No puedo hacer ni poder jugar a todo el carril de Play 2 y de Play 1 en el juego original. Y también me he pillado una Wii para hacer lo mismo con Wii y con GameDude. Entonces lo que me falta del este... Me compré una canceladora que tengo que ver si funciona porque va un poco como la mierda. Me falta el adaptador y el disco duro. El disco duro... Tengo aquí... Este que lo necesito, que es para otro PC... Que no sé si usarlo o no, pero solo en el sitio. Ah, sí, pero en teoría se me falta el adaptador y el disco duro. Se me falta el adaptador y el disco duro. Si consigo que funcione el capturador de la clara. Que, de todas formas, he conseguido que funcione mal, pero me faltaría un cable porque solo lo puedo ver en blanco y negro. Ah, así que sería o comprar un adaptador raro que no sé si va a funcionar o porque también me pillé... Es que tendré que moverla campeón. Bueno, me pillé a conseguir una tele de estas antiguas y demás, que solo tiene conexión por la RCA. No tiene... O sea, creía que tenía componentes y no tiene componentes. O sea, no tiene ni HDMI ni componentes ni nada, solo se puede conectar por la RCA. Y la capturadora con... La capturadora que es esta de aquí, no la puedo sacar. Pero sí, igual sí el cable. No, no puedo sacar el cable tampoco. La capturadora es por componentes y compré una adaptadora HDMI para estas pantallas. No me pilla en la Play 2. Así que... Tuve que hacerme con la otra tele y tengo que cambiar o la capturadora o... O ver otro setup para hacerlo con RCA. Pero con esta capturadora que... Si salidas por componentes, sé que puedo conectar RCA a componentes. Y así es como estoy probando, pero me da la imagen en blanco y negro. Así que no... No funciona bien. Pc2, según yo, se ve bien en HDMI, ¿no? A mí no me lo detecta mi pantalla, es cosa de la pantalla, no de la Play 2. Tengo el cable de RCA de la Play 2 y tengo el cable de componentes. Pero con el setup que tengo ahora mismo, las pantallas que tengo aquí delante, no me pillan el HDMI. Y la otra pantalla, que es la antigua, no tiene puerto HDMI. Entonces ese es el problema. Yo configure todo para... Para... Tener el setup en... Con... Conectado por HDMI, pero con HDMI no me lo pilla. Así que ese es el problema que tengo ahora. Aparte me falta el adaptador y eso. Tener el NGOs y el Fuel Drog. ¿Podría pegarme de acuerdo? Creía que se va a... Iba a sacar los phantamas ahora y digo voy a aprovechar para trear daño. que se iba a quedar quieto a sacarlo centramos y que lo iba a poder matar ahí. Hasta ahora no podía hacerlo porque no tenía las consolas, pero lo estoy intentando. Tengo la Nintendo 64, me falta la capturadora para ponerla y además tengo una antigua que no sé si va a funcionar. Tengo que probar lo que no tenía este tele antes. Ahora tengo la Play 2 y la Wii o llega hoy o llega mañana. Así que Nintendo 64, Play 1 y Play 2, Gamecube y Wii podría jugar en hardware original. Cuando tenga todo listo. Podría jugar las 5. Si se han hecho la setup ya, cuando lo complete va a estar bastante guapo. Porque también lo pienso hacer para speedrunear. Hay categorías de speedrun que no te permiten emuladores. Hay juegos enteros que no te permiten emuladores y hay categorías específicas para consolas que distinguen consola y emulador. Porque hay veces que los tiempos cambian y demás. Entonces hay juegos que quiero correr en hardware original y hay juegos que estoy obligado a correr en hardware original. Así que con esto podría hacerlo, por eso me lo estoy montando. Lo único que... Mi único curro ahora mismo es Twitch. Así que no tengo mucho gusto, la verdad. Y ya lo conseguiré en algún momento. Mejor económicamente. Bueno, no es mi único curro, pero sí el único curro que podríamos llamar Stable. Con alguna especie de contrato. El que tengo con Twitch. Hago más cosillas, pero no se lo establece. ¿Hay alguna forma de esquivar eso? Que me ponga detrás suya y me da el halo de abajo. Nada, eso lo tengo para... Tomalo. ¿Ya tienes que SCAR? ¿Que SCAR? No entiendo. Vale, ¿cuánto me queda? Solo es nueve y media ya. Se me ha pasado todo el tiempo. Joder. Y había dicho que en 10-3 no le cargaba esto. Me faltan como 15-20 minutos. Tengo que hacerlo bien. Sacar vídeo del setup. A... ¿Eres ferta? ¿Con otra multicuenta? Lo que voy a sacar vídeo es... O sea, de todos los unboxings que estoy haciendo últimamente. Del setup a... Me da perja. Muy bueno. De hecho, lo enseñé el otro día en... Lo enseñé el otro día. Eh... Cuando hice el unboxing de la play-dose. Enseñé todo un poco lo que tenía. Se verá, supongo, en el vídeo de los unboxings a... Todo el setup un poco por encima de abajo. Eso, si quieres ver mi setup, lo tengo descrito en la pantalla de abajo de... De Twitch. Ahí están todos los componentes que tengo y todo... Y todo lo que tengo. Está todo explicado ahí. Lo voy a haber matado ahora. Si me hubiera calmado... Porque estaba haciendo su... Sus ataques normales. Si me hubiera calmado, lo hubiera matado ahí. Me ha podido a la presa. Si me hubiera calmado, estaba haciendo su patrón normal, lo hubiera matado ahí. Lo tengo cerquita. Lo tengo cerquita, esto. Lo tengo bastante, bastante cerca. Lo tengo cerquita, esto. Lo tengo cerquita. Lo tengo cerquita. Veis cerquita. What the fuck? Si no hace ese ataque, se puede, se puede, se puede, a ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo. Si no hace ese ataque, se puede, se puede, a ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo. No Tenia que haber esperado, tenia que haber esperado Entre mas a la saca nos faltan mas otra vez Me puede el ansia Cuando veo que le queda a poca vida tío Me puede el ansia y la leo Estoy teniendo a punto todo el rato No Estoy a tope de vida, deberia Ya no Vale, muerto Vamos a ver la siguiente fase al menos Antes de irme Muerto, muerto, muerto Que mas, que mas, que mas Espero que me curen Siguiente fase? Exactamente A ver que dicen El numero uno, el hunter numero uno Eres tu Yo que se Cero Dime Ah Which one of you is? Cual de vosotros es mas fuerte? X o 0? A quien le importa? Ah Ah, donde esta sigma? Pelea Enfrentate a mi Ojo Ojo, esta encima Ah Jejeje, calmate Estoy aqui Déjame decirte Acerca Ah Acerca del hombre viejo que me encontre Me dijo que Ah, tu eres El mas fuerte en el universo Ojo Dime Ah, quien es ese viejo hombre? Como debería Como debería, como podría saberlo? Ah, no se Ah, no conozco a tal persona Debes conocerlo Ah, no me digas que Ah, nunca te lo has encontrado en tus sueños Bueno Ah, no Ah Parece Vale Parece bastante interesado en ti Como si fuera tu propio padre Cállate Suficiente, eh No voy a permitirte Escapar esta vez, sigma Con tanto diálogo O WTF Vale Estaba a punto de decir Con tanto diálogo Probablemente Ah Haya checkpoint Entre bosses Pero ah Empiezo desde aquí Ah Ah, va a ser un dolor de pelotas pasármelo antes de eso Hostia, apenas me Me he pasado la primera fase y llevo como media hora detrás Va a ser un dolor de pelotas Hostia, tengo que Y ni siquiera sé nada de la siguiente fase Por eso como tardó 12 horas Si fuera tan fácil como esto Sería fácil Y no me curan, así que Tengo que hacerme esto lo más de perfecto posible Así que nada de tradear, también tengo que hacerlo perfecto Nada de tradear, también Nada de tradear, también Nada de tradear, también Es lo que estoy haciendo justo ahora No me lo pasé No me lo pasé No me lo pasé No me lo pasé He visto A la cara gigante A la cara gigante parecía un fondo A lo único que se le podía pegar Es a los puños Que yo haya visto Porque me muerto en un segundo Ah, pero tampoco parecía como que pudiera huir de los puños Y empezaba pegándome con el puño Con su puño derecho O sea, con el puño, desde la izquierda Así que para la próxima estoy prevenido de pegar hacia izquierda Porque he intentado esquivar y no he podido Tendría que ver si se puede destruir antes de tener un impacto Es que muerto Buah, no me da tiempo de huir Voy a tener que repetir todo el boost Fuck Va a estar muy complicado el final de esto Voy a tener que dedicarle un spin super largo solo a esta Está que me lo pasé Y no sé si será más fácil La siguiente fase O sea, esta fase Ahora he aprendido a hacerla con cero Pero supongo que sería más fácil con X La siguiente Si tengo que destruir sus puños Y no tengo distancia para destruirlos a distancia Será mejor con cero Nada, estoy haciendo muy mal ahora Últimos tres intentos Porque no me da tiempo para más Y le dejan por aquí El próximo día Hoy tampoco lo acabo Me cago un dios El próximo día lo intentaré Quizás hasta me ponga a practicar un poco fuera de cámaras Porque si no Me veo en un stream de 20.000 horas Sobre todo esta primera fase Porque no quiero saber Bueno, no Pero si me paso la primera fase vería a la segunda Nada, no puedo practicar fuera de cámaras Tengo que hacerlo Todo aquí Esto tiene que ver todo Mierda Pues estaré honesto en largo No puedo ganar No puedo ganar No puedo ganar Tengo que ganar Todo aquí Quiero que ahí Tuve que aquí Si No puedo ganar Una 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 Todavía cuando saca el de arriba a abajo no sé cómo hacerlo, los dos intentan más. Los intentan más y lo dejan por aquí. Hemos avanzado un poco, bueno, no sé más para un cojón de voces, pero si lo dejo aquí como no está guardado voy a tener que repetir todo, desde el boss y demás. No se puede guardar después de eso, es todo como la pantalla final dividida en varias pantallas. Pues me va a dar mucha pereza tener que repetir eso para otro stream. Este frame ni debería contar, pero bueno. Último intento. Me va a dar muchísima pereza porque es un buen rato repetir todo eso. No he probado esto, pero no va a funcionar. O si lo he probado, no me acuerdo. Lo que sí que he probado es el disparo este y no funcionaba. La primera fase me la puedo cargar, pero no me cura ni me tengo que cargar. Lo siguiente sin tener mi puta idea. Es tan complicado, lo siento. Sobre todo porque lo estaba haciendo tradeando daño al final. Así que voy sin vida para lo otro. No me lo voy a jugar aquí, voy a ir a... No lo voy a pegar aquí porque ahí voy a hacerse la carne. Voy a ir a... Tener el máximo... De vida posible. Solo voy a hacer este patrón y ya. Hasta que esté la segunda fase. Ahí intentaré traer un poco de daño porque es lo más rápido. Pero siempre quedándome con más de la mitad. Creía que iba a transformarse ahí. Me queda la mitad de la vida. Me queda la mitad de la vida. Ahora sé que no hay checkpoint y que me van a meter una hostia desde la izquierda. Y que no tengo espacio para correr así que tengo que pegar hacia la izquierda. Ojo que había dicho que era el último trade. No, no quería saltar, quería pe... Espera, espera. Se ha puesto el... Se ha puesto el puño de la derecha. Voy a saltar en el puño de la derecha. No sé qué acabo de ver. Voy a... Sería un poco de trampa en el stream. Podría saltar encima del otro puño y no recibir daño. Porque me ha matado... De dos golpes. Creo que he aguantado los streams de daño. Me daría bastante por culo tener que volver el próximo día. Creo que... Si hago un stream largo hoy... Hasta que me lo pase. No sé, de momento voy a continuar. Solo voy a tradear contra esta fase de sigma al final. Y me voy a acabar con suficiente vida. He perdido un stream largo ahí... Pero bueno... No sé... No sé, he perdido un stream largo ahí pero bueno. He perdido un stream largo ahí pero bueno. No sé. No, 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 no. Casi. ¿Otra vez? Eso es bullshit. Me lo ha repetido. Eso es bien mala renaje de cojones. Creo que lo puedo llevar consistentemente hasta el otro sigma. Hasta el gordote. Creo que lo puedo llevar consistente más o menos. Ya he llegado dos veces, al menos. Una con un toque y la otra con la mitad de la vida. Y ahora con el nuevo patrón que estoy siguiendo, recibo menos daño. Así que sobrevivo un poco más. Solo me la jugo al final y por no comerme las ondas de energía. Si tengo buena renaje. Si tengo buena renaje puedo hacerse todo por el rato. Voy a prender un ciclo. No tengo nada de daño. Vale, puedo llegar consistentemente a... Puedo llegar consistentemente a lo siguiente. Ahora falta aprender de lo siguiente. Todavía no tengo ni puta idea. Voy a tratar de pegar, que antes me confundí y salte. En vez de pegar. Ahora estoy orientando hacia la derecha. Antes estaba orientando hacia la izquierda. O también podría intentar saltar el... Voy a intentar saltar el puño. Espera. Espera. Esta vez no voy a empezar con un puñeto. Se va a empezar con la derecha desde el otro lado. O sea, que podría intentar pegarle al puño. Que tiene pinchos. Igual me mato. O sea, no hay un patrón fijo para el comienzo. Pero puedo llegar consistentemente a la segunda fase. Así que... Por el bien de no tener que repetir el boss rush... Pues igual se vienen 10 horas de stream hasta que lo mate. De hecho se viene stream hasta que lo mate. Ya confirme. Que me gustaría hacer más risa. Pero bueno. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si salto... Y lo toco... Supongo que me ha dado daño. Tengo que probar un montón de hipótesis. Pero este combate está controlado ya. El primero. Está controlado de... Pero todavía recibo mucho daño. Tengo que reiniciar el track. No, no me lo hace la pena. No, no me lo hace. No, no me lo hace. Vamos a... Vamos a hacerlo. Esto me lo paso a ver. Justo en el último trail he visto... He visto... He visto la forma. Justo ahí he visto la forma. No, no lo he visto la forma. He perdido medio ciclo ahí Y ahora se va a transformar Diría que iba a hacer el de por en medio Me lo he comido entera Digo, si hace el de por en medio Simplemente salto y paso por en medio Me lo he jugado ese RG más o menos Bueno, vamos a ver Esto es la cara más controlada Esto ha sido muy malo No puedo perder vida ahí No puedo perder vida ahí Estoy a un toque Tengo que reaccionar rápido No sé si me viene puño por izquierda, puño por derecha Láser o qué cojones A lo que sea reacciono con lo contrario Con salto a la derecha, salto a la izquierda O lo que sea Me he muerto hasta ahora con el primer golpe todo el rato Voy a jugar mega salto a la derecha Si me hubiera quedado quieto hubiera sobrevivido Si me hubiera quedado quieto hubiera sobrevivido ahí Todavía no he podido pegar ni un solo golpe en segunda fase Pero ya puedo llegar No sé si me hubiera quedado Demasiada altura No le he dañado suficiente Oh, qué mal He traído la segunda fase demasiado rápida Por eso me la jugué a traer daño Cuando él tenía demasiada vida Porque manejé mal su vida Cuando... Yo le he fuerzado a poste a entrar en segunda fase Cuando tengo para meterle todo el combo y demás Y la vida está a cierto nivel Que es cuando no lo puedo reversar más Pero tiene que ser cuando yo quiero Cuando estoy esforzado a hacerlo Tengo que trickearlo yo Para que el daño que hago En la segunda fase sea tan alto Que no dé mucho tiempo a hacer la segunda fase Y así traer poco daño por mi parte Porque voy a seguir traer daño Que mal Voy un ciclo Medio ciclo por detrás Eso me va a joder cuando Tiene que llegar a los unos Así que voy a perder otro ciclo Vale, pues nada, no he compensado Porque he hecho otro medio ciclo ahora Ahora He perdido mucha vida Pero bueno, llevo a la segunda fase igual Me he comido dos de las cosas Si no me hubiera comido el segundo Ahora estaría con mucha más pena Como la verdad es que me obligan a reaccionar rápido aquí Y como no tengo ni puta idea de qué ataque me pueden venir Ahora sé que me pueden venir puñetazos Pero desde distintos lados y demás Y no puedo comerme la primera hostia Y luego reacciono Vamos a dar Pega Vale, no me da tiempo a destruir Al menos he pegado un golpe No he visto si va a bajar la barra de vida Pero al menos he pegado un golpe Si hace eso es porque puedo Pisar los puños Porque si no, no tengo donde pisar O sea, es seguro pisar los puños por encima Y no me da tiempo a destruirlos Es seguro pisar los puños por encima No te hace un daño O eso o me obligan a hacer salto a largo hasta por detrás Ah, que no aguanto la segunda fase Ni un puto segundo más No aguanto ni un puto segundo Es una persona a ver bastante mala No se yo si voy a pagar el postulado. Pero el tiempo que me hace ganar no tener que repetir el boss class me motiva a intentarlo al menos. Tengo media vida. Podría empezar con el disparo gordo. Pero no lo tengo seleccionado. Podría empezar con el disparo gordo. Quizá destruyo los puños. R.I. No me da tiempo a saltar con la vida que tenía. Me voy a aguantar más de un golpe. Es muy lenta la animación. No se yo. No sobrevivo en la segunda fase todavía. No tengo ni puta idea de que hacer ahí. Pero al menos me ha pasado con su excedente este. Vale, voy a beber agua. Luego hago este try y voy a echar un mego. Recuerda que solo hace eso. L'a en este caso se va a ponerlo con su excedente o con su excedente. Yo me voy a dejar un mego. Bueno, en este caso es un mego que hace mucho que me desee. Pero voy a dejar solo en el momento en este caso. Yui. Porque voy a aparecer en este caso. A ver, te voy a aparecer. T�be uno enfrente. Te voy a parar ese mes. Me voy a atacar el patrón. No me gusta el dragón. Esos. El ciclo está raro ahora. No he muerto, tío. Ha sido doble KO. Ha sido doble KO. Se estaba destruyendo él también. Qué malo. Me hecha el medio y vengo en 0. Tiene que haber estado calmado ahí. Stage Selection. Se viene. Game Over. Libertad. Mucho tiempo. Moverings lo he estudiado muchos. Daños lo he estudiado muchísimo. Guardado. Vale, esto es importante. Guardado número 4. Esto es importante porque va a determinar si me lo paso fuera de cámara o si me lo paso mañana en Steam. Continuo de game. Continuo de game. Ya. No tengo que hacer el boss 2. Espera. ¿Podría cambiar a X? El resto yo estoy con 0, pero bueno. ¿Tengo que hacer el boss 2? Sí. Ese es el principio de la pandemia. Pues eso es una putada. Desde aquí se llegaba creo que al boss 2 ahora sí hay que repetirlo entero. De acuerdo. Ya sabes en el contrario. De acuerdo. Will a beige situar esto. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.